Muy buenos días a todas, a todos ustedes, la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria a nombre del doctor Eduardo Núñez Rojas, la Facultad de Bellas Artes a nombre del doctor Sergio Rivera Guerrero, un servidor Alonso Hernández y todos de la Universidad Autónoma de Querétaro, les damos la más cordial bienvenida a esta clase magistral pues de percusiones y de música cubana que nos imparte el doctor, el maestro Noel Sabón Fabier. Maestro, muy buenos días, bienvenidos a usted. Bueno, muy buenos días maestro, muchísimas gracias por la invitación y esta colaboración que estamos haciendo con los cuerpos académicos de ambas universidades. Primeramente agradecerle por tenernos ahí en cuenta para este tipo de actividades académicas que creo que son un punto muy importante en el desarrollo profesional de nuestros estudiantes y segundo, bueno, estuvimos en Querétaro hace unos 15 días y nos fuimos maravillados con la ciudad, nos hubiera gustado conocer el campus y conocer allí la facultad, pero sabemos que estábamos en tiempo que nos imposibilitaba hacer esto, pero creo que va a haber momentos donde podamos que vengan algunos de ustedes acá y nosotros poder ir por allá nuevamente y compartir con los estudiantes directamente en situ, ¿no? Que es lo que nos gusta hacer y creo que sería algo, una experiencia inolvidable, ¿no? Hacerlo de manera presencial. Por otra parte, bueno, a las instituciones, ambas, ¿no? La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Querétaro por propiciar estos encuentros que creo que ayudan al crecimiento general y que todas estas cosas puedan llevarse a la realidad, ¿no? Que sea un sueño realizado. Entonces, bueno, mi conferencia es un poco de lo que es todas las raíces cubanas, no solamente en lo popular, si tienen alguna pregunta sobre la música clásica, igual también, vengo con una conferencia preparada que habla de todos estos elementos que conforman la cultura cubana en general, referente a la música. Muchísimas gracias, maestro. Y mire, pues siempre para nosotros, además de conocer todo lo que usted nos puede compartir de su vasto bagaje musical, nos interesa siempre conocer a la persona. Entonces, bueno, usted ya lo mencionó, pues usted está en la Universidad Autónoma de Nuevo León, usted viene de Cuba, este país hermano nuestro, sí, que tanto queremos y admiramos, sobre todo por esa música que traen en el ADN. Y entonces, mire, yo tengo aquí un currículum impresionante del maestro, que se refiere tanto a sus estudios como a las actividades profesionales que ha realizado. Y entonces, pues no sé si usted brevemente nos pueda poner en contexto, porque también es importante conocer a la persona. Un paréntesis, agradecemos la presencia del maestro Gesell Melo. Maestro, muchas gracias que está usted aquí con nosotros. Siempre, siempre bienvenido, maestro. Sí. Gracias, buenos días. Muchas gracias, maestro. Usted, buenos días. Y entonces, mire, pues básicamente, si nos platica brevemente de sus estudios, si nos platica brevemente de su trayectoria profesional, y para nosotros siempre es interesante cómo es que este músico cubano tan solvente está aquí en México con nosotros. Y referente a lo que usted dice, pues sí, efectivamente, conforme el bicho nos va dando oportunidad, vamos a estar nosotros, ustedes aquí con nosotros, y nosotros allá con ustedes. Maestro, lo escuchamos, por favor. Claro, gracias. Bueno, también, otra cosa importante, muchísimas gracias a todos los participantes. Veo que hay muchos conectados. O sea, veo que hay muchísimo interés por Querétaro, por la música cubana, y que me da mucho gusto eso. Y también por lo que vi, y pude apreciar, hay muy buen nivel, que eso es importante, un nivel académico acorde a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, eso de alguna manera me satisface, ¿no? De que sea genérico. Bueno, normalmente no me gusta mucho hablar de mí, pero por eso mando mejor los currículos. Pero yo nací en Guantánamo, Cuba, la provincia la más oriental, al lado de los americanos, ahí de la base naval. Y que eso, aunque no está en mi currículo, sí hay influencias ahí también de eso. Y ahí lo puedo platicar después. Ahí comenzamos. En Cuba, después del 59, se hizo un proyecto donde todas las provincias se tenían que hacer escuelas de nivel elemental de música. Y se hizo una escuela a finales de los 60, ya en los 70, 68, 70, en mi provincia, en Guantánamo, que se llamaba, se llama Luis A. Carbó, todavía existe, que era como un conservatorio. Y bueno, nosotros fuimos de los primeros alumnos de ese conservatorio. Y los maestros eran maestros de La Habana, que iban a hacer su servicio social. Ahí tuve la suerte de tener un maestro, que le agradezco toda la vida, sus primeros enseñanzas, René Vergara, que después se fue a La Habana a trabajar con la ópera. Y de ahí estuvimos con él como tres años, más o menos. Yo empecé desde los nueve años. Y a los doce años, el maestro se enferma. O sea, en el lugar donde estaba, tenía como situaciones asmáticas y cosas así que no podía. Y se tiene que retirar a La Habana, porque era de La Habana. Y con él nos vamos un grupo de alumnos de percusión, porque no había otro maestro todavía formado ahí. Y entonces yo llego a La Habana con apenas 13 años, a un mundo diferente, de un pueblo a una ciudad grande. Entonces eso abre muchísimas cosas y crea otras necesidades. Y a partir de ahí, es que comienza así, o sea, comencé más pequeño, pero desde ahí ya me enfoqué que iba a ser músico para toda la vida. Y ahí estuve en la Escuela Nacional de Arte, que en ese momento todo el mundo en Cuba lo conocía como Cubanacán, donde estaba la meca de los músicos que iban a estudiar ahí. De ahí, de hecho, salen casi todos los músicos cubanos que actualmente conocen. Hay dos escuelas básicas, que es Amadeo Roddán, que es el Conservatorio de La Habana, y esta Escuela Nacional de Arte, conocida como Cubanacán, por el reparto donde estaba la escuela. Entonces, a partir de ahí, mi maestro, tuve un maestro búlgaro, alumno de Pallief, en percusiones, que también me enfocó hacia, o sea, todo lo que empezó a suceder a partir de ahí como influencias, creo que actualmente es lo que hago y es lo que en un principio me forjé por hacer. Entonces, maestro búlgaro, tuvimos como maestro Enrique Plá, maestro Guillermo Barreto, iba a todos los exámenes, nosotros bien nerviosos, porque en ese momento Barreto era el baterista más famoso de Cuba, y estaba ahí como sinodal, y nosotros de niño tocando alante Barreto, imagínense. Entonces, creo que eso fue una etapa inolvidable, donde empezaron a suceder cosas de manera local y ahí dentro de la escuela que empezaron a nutrir la formación. Por ejemplo, todo este trabajo que uno hace como estudiante siempre ha enfocado a, tú quieres tocar como alguien o quieres formarte para tocar así, y de alguna manera se empiezan a dar destellos de la individualidad de cada quien, o sea, este es bueno para esto, este es bueno para el otro, este es así, ¿no? Ese tipo de, vamos a llamar de etiquetas que a veces uno se pone o le pone a los otros, pero normalmente habían guías para nosotros. Las guías para nosotros eran los maestros de la Orquesta Sinfónica Nacional, que todos eran maestros de la escuela, no los menciono a todos porque son muchos. Las guías de nosotros eran la Orquesta Iraquere, eran los que, todos los conciertos que hacía Iraquere, estábamos nosotros detrás de ellos como si fueran una, éramos los grupis de Iraquere, siempre andábamos detrás. De hecho, Iraquere, Chucho, gran amigo de nosotros, comenzó a invitar a los grupos que nosotros hacíamos en la escuela, los invitaba como que le abriéramos los conciertos a ellos. Entonces, eso creo una, una, como una química muy bonita, que yo creo que eso se viene a resumir ya en el año 91, cuando a mí me dan la, ahí yo, yo pasé así brevemente, hice todo el técnico medio, graduado ya de percusión, me voy a hacer servicio social a una provincia, y me regreso a La Habana como maestro de la Escuela Nacional de Música, donde mismo estudié. Ahí estoy de maestro, y como a los tres años, me, me, por una situación administrativa, subo a vicedirector de la escuela, y ya como vicedirector de la escuela, me tocó organizar el primer encuentro de músicos estadounidenses con músicos cubanos. Eso no se había hecho en Cuba, nunca, y a mí me tocó organizar eso. Y llegan toda la Comisión Norteamericana, y con el Ministerio de Cultura, para organizar ese proyecto, que duró muchísimos años, todavía existe inclusive, pero ya de diferentes formas, y en ese momento fueron a Cuba, a nuestra escuela, en 1991, 80 músicos norteamericanos a recibir clases de música cubana. Ustedes se imaginan, en ese contexto, había músicos de Winnie Houston, ahí había músicos, no sé si conocen a Rebeca Maglón, es una pianista, historiógrafa y pianista de todo lo que es la música caribeña en cuanto al piano, ha hecho libros de Chicho Valdés, de Gonzalo Rubalcaba, de Mario Boussard, o sea, es una especialista en eso. Y también vino una comitiva de la Belgrés Coe, con él vino Rensche, estuvo, bueno, infinidades de personalidades de la música en Estados Unidos que estaban en ese curso. Y entonces, ahí es cuando comienza esa, vamos a decir, esa proyección donde todo se comienza a, todo empieza a funcionar de una manera muy bonita, porque ahí estaban todos los músicos en ese momento de Bambam, por ejemplo, José Luis Quintana, Changuito, era ahí el padre del Zongo, o el seguidor, porque no es el fundador del Zongo, pero ahí Changuito, Enrique Plá, Chicho Valdés, Juan Formel, ¿qué te puedo decir?, Averoff, todos los grandes músicos de las orquestas populares cubanas estaban de maestro en ese curso, y nosotros que éramos los maestros de la escuela, pues estábamos como asistentes de estos maestros, y hacíamos nuestros trabajos también como ilustrativos, cuando podían un ejemplo, nosotros éramos los que tocábamos, éramos los que hacíamos todo este tipo de trabajo, vamos a decir, ilustrativo dentro de estos cursos, y en esos cursos, que a mí me tocó hacer tres corridos, porque después en el 94 vengo para acá, pues creo que fue una escuela de aprendizaje así, ya de todo lo que uno necesitaba, lo que te faltaba, pues ahí se te plasmó de una manera distinta, y nunca se me olvidó de una masterclase de Chicho Valdés, con todo el mundo tirado al piso, y el piano, había gente hasta abajo del piano de Chicho, en un piano de cola que teníamos ahí en un teatro chiquito de la escuela, y no cabía la gente, y había americanos y cubanos metidos debajo del piano, porque no cabíamos en el salón, y nunca olvido esa clase, tampoco puedo olvidar nunca la de Juan Formel, cuando explicó cómo combinar los acentos del bajo con la batería, para crear polirritmias dentro de toda esta música, son las clases que me quedan así, muy la de Changuito, con el zongo fantástico, y así, entonces esto generó una gran confluencia entre músicos, tanto de Estados Unidos como cubanos, y de la escuela, y ahí empezó un poquito, por ejemplo, fueron un grupo de maestros de Cuba, fuimos a Berkeley, a hacer el curso, yo no tuve la oportunidad de ir, porque estaba aquí, precisamente en el 94, solicité la visa, y fue cuando el famoso, los balseros de Cuba, y aquí las embajadas no le dieron visa a ningún cubano, pero de todas maneras, tuve el placer de ser invitado a estar en ese grupo, otros músicos, colegas si estuvieron, Roberto Vizcaíno, José Lario Amar, se fue también ese grupo, el Negro Hernández, que bueno, no se fue en ese grupo, ya el Negro andaba en esa zona, y se incorporó a ese grupo de maestros cubanos, ahí en Berkeley, y a partir de ahí, pues ya todo es historia, llego aquí a México, invitado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, a hacer un espectáculo, precisamente afrocubano, con el grupo El Tigre, y fue en el 94, yo en ese espectáculo, yo tenía la idea de montarlo en un mes, dos meses, o sea, fue así, voy, monto el espectáculo, me regreso a Cuba, pero se atraviesa el mundial de fútbol, yo de fútbol no sabía, ni de qué color era la pelota, en Cuba es el béisbol, ustedes lo saben, no sabía ni idea de cómo yo me paraba de fútbol y decía, que van corriendo a traer una pelota, no sé qué es eso, pero bueno, así es, entonces, de repente, llego a los ensayos, y me dicen, no, los alumnos están, hoy no vienen, porque juega México con Bulgaria, o sea, todas esas cosas que yo ni me imaginaba, que iba a faltar una clase por un juego, o en un mundial, me imagino, pues bueno, entonces ya empecé a chocar con la realidad, y dije, bueno, y hablé con el director de difusión cultural, que fue quien me invitó a venir aquí, y le dije, mira, si se han suspendido muchos ensayos, y yo creo que esto se va a tener que extender un mes más, o dos meses más, bueno, yo llegué aquí en mayo, la idea era presentar el concierto en agosto, y no se pudo hacer hasta octubre, hasta más o menos octubre, fue que pudimos hacer el espectáculo, por todas estas cosas que sucedieron, que no estaban previstas, a partir de ahí, en Cuba, como músico, hice muchas cosas, trabajé como percusionista con la camarada Brindis de Sala, muchas veces como invitado, fui con mi maestro de la orquesta sinfónica, Luis Barrera, me invitó varias veces como percusionista extra en la orquesta, a tocar, la noche de los mayas, que todas las piezas grandes, me hacían falta mucho percusionista, pues ahí estábamos nosotros, y mi vida ya como percusionista, vamos a decirle, ya estable, la vengo a realizar con un grupo que se llama Toma Uno, que este grupo, era un grupo muy pequeño, que era más bien de con, tipo, los teclados se hacían con, los metales se hacían con teclados y cosas así, para no tener tantos elementos en el grupo, pero hacíamos un trabajo interesante, era un trabajo de fusión, un trabajo que, que a mí me gustaba hacerlo, porque era algo experimental, entonces, ahí creo que agarré mis bases, de las que hoy, estoy agradecido, con los maestros, con Nelson Díaz, con Jomar, y eran los directores, ahí tocaba conmigo José Lávio Amar, un gran percusionista cubano, y ahí pues, integramos eso, de ese grupo, pues ya no existe, porque muchos se fueron al extranjero, ya no existe ese grupo, pero participamos en el festival de jazz plaza, estuvimos en una gira por Europa, en España, estuvimos en Belice, en un festival, años 90, 93, tuvimos como tres salidas, y así se estuvo manteniendo el grupo, hasta que yo vengo para acá, ya cuando llego aquí a Monterrey, que vine por tres meses, cuando ya, yo termino el trabajo en la universidad, pues me contrata el tecnológico de Monterrey, porque querían hacer el Raíces Cuba-México, en Monterrey hay un espectáculo que se llama Raíces, y todos los años, era México con un país invitado, el primero que hicieron fue Cuba-España, y el segundo que hacen es Cuba-México, y el director de difusión cultural, se entera de que yo existo aquí en Monterrey, y me contarte, y me invita, a que yo, sea la parte que dirija toda la parte de Cuba, dentro de ese espectáculo, y bueno, de ahí empiezan a salir más cosas, y más cosas, y hasta, y hasta el sol de hoy, que quise regresarme, pero por los compromisos, no me regresé a Cuba, y aquí estoy, ya soy el regio cubano, así me dicen mis alumnos, entonces, eso a grandes rasgos de mi trayectoria, aquí ya en México, acompañando muchísimos grupos, que el TRI, Alejandro Fernández, cuando los tres tenores vinieron para el foro, también estuve ahí acompañando con la orquesta, Barry Manilo, que estuvo por aquí, buscando músicos, también toqué con ellos, ¿quién más? Así, lo que recuerda así de mayor renombre, ¿no? Y una pregunta, maestro, porque digo, yo escuché la prueba de sonido de cinco payas, y me fui para atrás, así como una cosa importante, increíble, y ahí, bueno, pues yo entiendo que hay varias compañeras y compañeros de usted, que también son de Cuba, y que por alguna razón están en la Universidad de Nuevo León, entonces digo, no vamos a entrar en el caso particular de cada uno, pero entonces entiendo como que cada quien llegó en su momento, no es que hubieran llegado todos. Sí, de hecho, el grupo cinco payas se funda en dos mil diecisiete, no, 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 no lo tenemos desde allá, eso se funda a raíz de que llegue aquí a, a Monterrey, aquí, aquí, en la facultad de música, aquí en, en Nuevo León, eh, se abre, se abre la carrera de música popular, que en este caso es técnico superior universitario, que ahorita es un técnico y se está tratando de que se amplíe a licenciatura, están en ese, en ese proceso, que yo creo que va, lo amerita y creo que va a ser un, un paso más en este proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, eh, en ese momento a mí la coordinadora de TCU me comenta que necesitan piano, una pianista, ¿por qué no? O un maestro piano que, que logre, que venga para que las cosas mejoren, ¿no? Y, y a mí se me ocurre en ese momento una compañera de estudio de años que estudiábamos allá en la Escuela Nacional de Arte, estudiamos juntos, hicimos el servicio social juntos, o sea, ya, ya nos conocíamos mucho de, de la época de estudiantes y de servicio social, y yo le llamo a Dalí, le digo a Dalí, mira, hay una oportunidad de, de que puedas venir aquí a, necesitan un maestro de piano, entonces, ella primero viene, hacemos un concierto en el Aula Magna de la UNL, un recinto lindísimo, maestro, ojalá que su grupo, el que escuche en la iglesia pueda tocar aquí un día, pues así escucharlo ahí, esa sala está impresionante, y eso, eh, abre las puertas que cuando llega a Dalí aquí, con, ya viene el concierto, hacemos el concierto, que en ese no era cinco payas, ese era Dalí, y músicos invitados, hicimos un, un, como decimos nosotros, un Ventú, rápido, armamos todo, y presentamos ese concierto, con temas de Deogar, y con temas de compositores cubanos, de autores cubanos, y hicimos el concierto. La, en ese momento, la, la encargada de, de difusión cultural, de, perdón, de, de TCU de la UNI, ve el trabajo de la Mastro, y yo creo que, esa Mastro pudiera, además, con toda la trayectoria, de, de ella, de maestra de música popular en Cuba, pues dije, yo creo que pudiera ser un buen elemento, y así fue como, cuando ella llegue acá, y comienza a trabajar como maestra de piano, y de, y de, también de práctica de conjunto, o sea, además de maestra de piano, también da clase de ensambles, para montar diferentes cosas, ¿no? o sea, y eso, los alumnos, hasta ahora, están muy contentos con el trabajo, y, es un proceso, eh, que, que a todos nos gusta, ¿no? Ver al maestro tocando, pero además dando clases, eso es impresionante. Entonces, entonces, y la maestra nos dio, ahora en el festival de jazz, una clase de cha-cha-cha, bolero y danzón, en que nos dijo, como decimos en México, la neta, sí, porque estuvo padrísima la clase, qué bueno, qué bueno, qué bueno que les gustó, y bueno, esa era la idea, ¿no? Y, a partir de ahí, es que se nos ocurre, ya estando acá, bueno, vamos a hacer un grupo, vamos a hacer lo que nos gusta, y, hacemos primero el cinco payas, que la idea era un cinco payas, que, en todos estos juegos de palabras, no era, la idea no era, no era la síncopa, ¿no? Hablando ya del punto de vista rítmico, sino era más porque éramos cinco, y el jazz, ¿no? Esa era la combinación, pero después se nos ocurre incluir, en el grupo, vibráfono, el cambio de la tímbrica, y éramos seis, y dijo, bueno, ya vamos a quitarle el cinco, porque si no, no tiene sentido, entonces le pusimos cinco payas, ya haciendo alusión a lo que es este, este, este concepto rítmico, ¿no? De cinco, entonces, por eso, de ahí empezamos, con el grupo, aquí en Monterrey, nos siguen muchos realmente, hemos tenido la suerte como, tratamos de hacer el trabajo lo mejor posible, y que a la gente le guste lo que hacemos, pues hemos tocado en varios locales acá, y hemos tenido buena aceptación, y hemos estado, en el Festival Internacional de Jazz en Belice, aquí, por ejemplo, estuvimos en el Festival de Jazz de Nuevo León, que se hizo, en dos festivales ya hemos participado como cinco payas, tenemos otras invitaciones, hay pendientes que tenemos, que vamos a perfilar, bueno, estuvimos con usted, maestro, ahí en el Festival de Querétaro, en el séptimo festival, y bueno, y seguimos trabajando, o sea, ayer tocamos en Saltillo, la próxima semana tocamos el miércoles, y jueves, en el miércoles en Casa Padremier, el jueves en el Saxxy Jazz Club, que es un club de ya que abrieron acá, muy, muy, muy bueno, parece que se ha establecido, y, y están viniendo artistas de México, de, de Los Cabos, de otras partes a tocar acá, y, y ya se está reactivando, todo, todo esto que nos, nos paralizó, casi por dos años, esto de la pandemia, que eso, ya será pasado, pero bueno, eso, a grandes rasgos, es más o menos mi trayectoria, y, y, y ya, eso ha sido todo lo que puedo hacer por acá. Para, para nosotros es muy interesante, pues, escucharlo usted con todas estas historias, se lo agradecemos, y bueno, pues ahora sí estamos, este, ya enfilados para que nos comparta, pues, digo, ya nos estuvo compartiendo también en su clase maestra, y escucharlo en el Festival de Jazz, pero, escuchamos lo que nos traiga usted preparado, y después tendremos, pues, oportunidad de algunas preguntas, o comentarios de, de nuestro amable auditorio. Claro, muchas gracias maestro. Eh, bueno, le comentaba al maestro que, en mi otra compu, la IMA que traigo acá, no me quiso funcionar, pero tengo link de música, para ejemplificar cosas muy interesantes, de diferentes agrupaciones, que, que, yo lo, los invito a que las escuchen, para que tengan de alguna manera, eh, ciertas referencias, ¿no? Eh, esta conferencia de música cubana, siempre me gusta darle hacia dos direcciones, eh, primero, a todo lo que es la música popular cubana, y también un poquito hacia la música culta, música académica, como voy a llamarla así, no oculta, académica. Eh, ¿por qué? Porque hay un momento dentro del desarrollo de la música cubana, donde estas dos cosas se funden, y se, y se cruzan. Entonces, eso, es un elemento que es importante, eh, resaltar cuando hablamos de música cubana, y cuando le explique, y le hable de algunas cosas, la van a, lo van a entender. Entonces, eh, todos conocemos, la, la, de la forma en que nosotros, lo, la cultura latinoamericana, muchos lugares latinoamericanos, y sobre todo caribeños, tenemos influencias africanas. O sea, aquí, recientemente en festividades de percusiones con el maestro de Venezuela, escuchando el, el, el tiquiplas, que son los bambú, eran puros ritmos congo, nada más que tocado con bambú, y nosotros lo tocamos con los tambores. Y, hay muchas coincidencias rítmicas en diferentes puntos de, de Latinoamérica. A mí me tocó estar en San Pablo en el año 2007, y, cuando escuché un grupo folclórico de ellos, me acerqueó, oye, me estoy evacuado a Cuba, no sé si, soy evacuado, y ellos son evacuados igual que los hay en Cuba, ¿no? Entonces, realmente, eh, ¿qué pasa con las diferentes etnias que llegan a Cuba? Que, en dependencia de, quiénes eran sus, vamos a decir, sus patrones, en el caso de los que eran los ingleses, que eran poquitos, los franceses, que también eran poquitos, y los hispanos, y los españoles, que sí eran muchos, pues, eh, ellos van a tomar diferentes direcciones, con respecto a cómo lo iban a tocar o interpretar, pero en el fundamento rítmico, en los patrones rítmicos, todos tienen una conexión, y se parecen muchísimo, muchísimos, eh, estos ritmos que vamos a, a escuchar, ¿no? o ustedes van a, a, de alguna manera, a conocer en esta conferencia. A Cuba, llegan cuatro etnias fundamentales, que es la daomellana, los, eh, los carabalíes, los congos, y los yorubas. Esas son las fundamentales. Hay otros, llegan gente de Guinea, etnias de otros, de otros grupos, Cabo Verde, Senegal, pero las grandes, así, de que eran, eh, que podían crear, eh, grupos grandes, eran estas cuatro. La daomellana, es la que desarrolla toda la parte musical de los Arará, que todavía existen en Cuba. En Cuba hay una zona en Matanza, que es la zona de Cárdenas, ante, a, al sur de Varadero, que, usted llega ahí, y llega a un, llegas a África, definitivamente. No, no tiene otra, otra, o sea, yo lo trato de asociar con otra cosa, que es África, desde que entra el pueblo, primero, porque ves a la gente, ves a toda la gente, y das cuenta que estás en África, pero cuando escuchas los ritmos, estás en una tribu africana, ahí en ese momento, ¿no? En el siglo XXI. Entonces, eso realmente, es muy atractivo para turistas, y es muy atractivo para musicólogos, porque es un punto, de muchísima referencia musical. Hay muchísimos géneros, de los araras, hay muchísimos ritmos, y hay muchísimos instrumentos, que no se conocen. Pues estos son los llamados araras. Los carabalíes, que son de toda la zona del calabar, del centro de la parte occidental de África, son los, los que, van a cultivar toda la parte esta de los abacuá. Los abacuá son aquellos, aquel género que es tocado solamente por los hombres, no es, no es, no es un, ¿cómo decirte? No es una manifestación machista, no quiere decir eso, sino que es tocado por hombres, porque es una hermandad, no es porque sean machistas, sino al contrario, son hermanos entre ellos, se crean ciertos códigos de, de convivencia, se ayudan unos a otros entre las familias, se crea un, se crea una, una comunicación muy interesante. Entonces esos son los llamados abacuá. Los otros son los congos, que son los que ustedes deben conocer, o han oído hablar, que es lo llamado del palomonte. El palomonte, viene de, el congo era el más rudimentario, y ellos eran de los más rudimentarios, pero eran la gente más noble, o son la gente más noble del mundo, porque precisamente, los congos son los que van a trabajar dentro de las casas de los hacendados, por su bondad, y porque eran gente, no eran nada agresivos, eran todo bondad, y eran la gente que empieza más a asociarse, con el, vamos a llamarle, con el hacendado, o con su amo, con los mayorales, con los hacendados, con los dueños de las haciendas, que van a ser precisamente los congos. Y por último, los yorubas, los dejo de último, porque estos sí eran, de otra calaña, estos eran, estos eran rebeldes, eran gente, que si se, no, no, no se adaptaron a estar en grilletes, no se adaptaron a esas cosas, eran los que, los primeros cimarrones, eran los que se, los que formaban, vamos a decir, todas las situaciones complicadas, vamos a llamar de, de inconformidad, y ellos traen a Cuba, la reglaucha, o la santería, que es lo que se conoce mucho, en el mundo como santería. Todas estas cosas, cuando hablamos de Palomonte, ah, me regreso un poquito a los congos, los congos son los que le llaman a los brujos, o sea, los yorúas son los santeros, y los congos son los brujos, pero, cada vez que yo explico esto, y de repente, alumnos, o gente que está en la plática, como que se sorprende, que brujos, y que santería, y que, por todas las cosas que nosotros conocemos, que, que no hay que, no hay necesidad de mencionarla, pero, eh, esto, no es para, como decir, la brujería de los congos, no es para mal, ni es para hacerle daño a nadie, al contrario, ellos, su mundo musical, era para el bienestar de la comunidad, o sea, o, eh, le tocaban para una cosecha, para que fuera buena la cosecha, tocaban para venerar un santo, o venerarse ellos mismos, tocaban para, eh, mejorar la salud de uno de sus, de sus aliados, o de su, de su, de su grupo, o sea, ese tipo de cosas, y, y, porque como ahí se maneja lo de la, el, el, el llamado, o gangá, el famoso, la famosa, vamos a ver, aquí sería como especie de un, ¿cómo se llama esto con que se, se me fue? Cuando se hace todo la, 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 lo que es la, la, la salsa, cuando tú lo estabas. El molcajete. El molcajete. Entonces, ellos allá, el molcajete, allá es como una piedra grande, y ellos ahí hacían todas sus cosas de mezclas de hierba y cosas, y, con un sentido, esto, ¿no? para, de salud, de mejoría comunitaria, no, no con un sentido de malicia, ni para hacerle daño a nadie. Entonces, todo el mundo dice, no, que te echen, que si te echen en el caldero o gangá, ahí ya quedaste. Eso es el mito, ¿no? Y en el caso de los yorubas, que es la santería, bueno, esto sí tiene ya una mitología muchísimo más amplia, muy grande. Hace unos años, no recuerdo exactamente cuándo, el rey yoruba de Nigeria llega a Cuba y le entregó el estandarte del yoruba a los yorubas cubanos, porque han sido los que han mantenido esta religión por siglos, como una, algo, y, como decirle, intacto y con todas sus reglas establecidas. Entonces, o sea, el rey yoruba de Nigeria hizo esa entrega a Cuba como el país del estandarte de esa, de que ha mantenido esa tradición durante años y años y siglos. Entonces, realmente, es una de las más fuertes en Cuba, o sea, realmente, es una de las más fuertes desde el punto de vista cultural, es la que más se conoce, es la que todo el mundo trata de entrar a ver qué sucede aquí, por toda esta mitología que trae, que es una mitología muy interesante, donde todos conocemos también que en todas estas etnias, como sucede en México y en toda Latinoamérica, como los amos o los dueños de estos, como no le permitían expresarse, ellos empezaban a hacer sus famosos creativos, asociar sus deidades con las deidades católicas, y eso sucede en toda Latinoamérica. Entonces, hay mucha que Changó, ah, bueno, Changó es San Lázaro, que, no, perdón, Changó es Babaluayé, y que el Ewa, que el niño de Atocha, que ese tipo de cosas, porque cuando ellos hacían sus fiestas, ellos sacaban el estandarte de ese santo católico, pero el ritmo que estaba sonando no era el de ese santo, ¿no? Era el ritmo de Santa Bárbara, Changó, ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de situación sucede en toda Latinoamérica, y sobre todo, bueno, en todas, realmente en todas. A partir de ahí, comienza a desglosarse esto de un punto de vista musical. ¿Por qué? Porque todas estas etnias traían tambores específicos, cantos específicos, música específica. Para mí, los cantos de estas etnias son algo impresionante. Ninguno está ni en tonalidad mayor ni menor, todos están en tonalidades modales. Entonces, los invito a que los escuchen estos cantos, un canto congo, un canto yorugo, y ahí te das cuenta la enorme riqueza musical, tanto melódica como rítmica, que trajeron esta etnia al Caribe. Entonces, eso nos da una apertura natural hacia esos modos que en Cuba, cuando llegan los españoles a Cuba, lo que había, se encontraron fueron aborígenes prácticamente, recolectores, cazadores, pescadores, no había una formación como en México, como los aztecas, como los mexicas, como los, no que había ya una cultura milenaria, allá no, allá era eso simplemente, y eso se borra prácticamente. Hoy por hoy en Cuba, hay una zona en Baracuá, donde puedes ver algunos vestigios indígenas, pero muy poquito en esa zona, ¿por qué? Porque por ahí entraron los españoles, y esos no pudieron escapar. Los demás se fueron de la isla a Yucatán, y por ahí, y a todos los que mataron, pero cuando empieza a entrar la fuerza de trabajo negra a Cuba, pues ellos vienen con todo esto, con toda su música, con todos los instrumentos, y cuando uno empieza a revisar estos instrumentos, te das cuenta que cada uno de ellos tiene características distintas, sonoridades diferentes, y una música que va a enriquecer la cultura cubana y la música cubana. Por ejemplo, en el caso de los daumeianos, los arará, todos sus instrumentos se identifican porque es el tambor, y vas a tener sogas o cuñas por los lados para la afinación de este tambor. Si te vas a los carabalíes, que son los abacuá, sus tambores están clavados, y son tambores pequeños, exceptuando el boncón semilla, que es el que improvisa, que es un tambor grave. Los congos son precisamente los que, desde mi perspectiva, o de los estudios míos, creo que coincido con otros musicólogos, es de donde viene la tumbadora posterior, o donde por eso se llaman congas, porque ellos son, con su ritmo de palo y de yuca, que llegan con sus grandes tambores cilíndricos, que lo tocaban parado, grandísimo, y ese tipo de tambor, después se transforma en lo que nosotros hoy conocemos como las congas. Y los yoruba, vienen con sus famosos instrumentos, que son los chequerés, que son muy reconocidos, y también los tambores batá, que son los tambores que se tocan en tríos, que está el yá, que es madre, el ocóncolo, que es el hijo, y el itótele, que es el padre. Entonces, ese conjunto de sonoridades tímbricas, suenan de una manera muy peculiar. Pero cuando se usan... Maestro, y brevemente, digo, nos está hablando de la historia del desarrollo de Cuba, usted mencionó matanzas, tengo entendido que matanzas se llaman matanzas, porque los españoles hicieron una matanza espantosa, y de ahí viene el nombre de matanzas. Sí, así es, así es, así de ahí viene el nombre, y después, bueno, nosotros la transformamos como la Atenas de Cuba, porque una de las ciudades más lindas que tiene Cuba, es realmente que llega Matanza y ve la bahía, y pasa por todo el malecón, y sigue a Varadero, pues Matanza es una ciudad hermosa. Pero sí, precisamente, de ahí viene el nombre de matanzas. Entonces, y además, como era un puerto grande matanza, por ahí entraban muchísimos también negros esclavos, y ahí eso era... muchos hacendados se asentaban en esa zona. Entonces, esto es, hablando un poquito de qué es lo que llega a Cuba. Ahora, ¿a qué se enfrentan estas etnias? a toda una cultura hispánica, o vamos a llamarle española, que tienen que convivir, tienen que hacer confluir entre ellos, o sea, estar de una manera, porque ahí ya vamos a estar aquí, pues bueno, vamos a tratar de juntarnos y llevárnoslas de manera feliz, y a partir de ahí, con esta fusión, o esta, vamos a llamarle esta, esta mezcla de cultura, es que se empiezan a generar los ritmos, que posteriormente lo vamos a llamar como ya ritmos nacidos en Cuba, entre la mezcla del africano con los españoles, que no solamente españoles, en Cuba llegan chinos, y después voy a hacer unas cosas de los chinos, también llegan franceses por Haití, cuando la revolución haitiana, y esto de alguna manera es lo que empieza a, es como yo le llamo como el florecimiento, el nacimiento de lo que va a ser la música cubana posteriormente, y ya cuando todas estas cosas se generan, y empiezan a surgir estos géneros, yo lo agrupo siempre en cuatro fórmulas, para poder explicarla independientemente, a pesar de que después ellas se entrecruzan, que es lo que le quería comentar, que es el son, el danzón, la rumba, y la cancionística, esas cuatro son factores principales dentro de la cultura cubana, o el desarrollo de la cultura cubana, de la música cubana. En el son, muchísimos elementos hispánicos, como la guitarra, la adaptación del laúd al tresillo, el laúd que llega a España lo adaptan a un tresillo, que no es más que una guitarrita de seis cuerdas igual, pero lo agrupan de dos, dos y dos, para que tenga una sonoridad más pianística. Si ustedes se fijan, en el piano hay cuerdas que solamente tienen dos cuerdas, ¿no? Y era para imitar un poquito ese sonido, y asemejarlo un poquito a la sonoridad pianística, por eso surge en Cuba el llamado tresillo, que ya en Cuba simplemente le dicen el tres, o el tres, sin la S, nosotros no hablamos con la S. Entonces, este instrumento es muy característico de la música en el cubano, y de ahí, bueno, del son cubano está la huaracha, el son montuno, el sucuzuku, el dengue, la guajira, por ahí salen millones de géneros, que cualquier pregunta que ustedes quieran sobre el son me pueden decir, yo le voy a hablar sobre la fundamentación y ustedes de ahí lo que quieran. El son, el son surge, que aquí es el primer cruzamiento, el son surge por los llamados coros de clave que se hacían en La Habana, y en Oriente, de las serenatas que se hacían por todas las calles, cantando simplemente con claves y haciendo serenatas. A partir de ahí, estos músicos que cantaban estos coros de clave, le añaden después guitarras, cuando ves una ronda ya es muy parecido, pero no exactamente, pero guitarra y van cantando por las calles, de ahí empieza a surgir un poquito el elemento del son, pero también surge un poquito de los elementos de la rumba, fíjense cómo han funcionado. ¿Por qué? Porque iban tocando con su clave, iban cantando con su guitarra, y el ritmo que normalmente hacían de clave era este ritmo. Era. Ta, 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 ta. Era un ritmo de 6 por 8. La primera clave que se oye en Cuba no es la clave que ustedes conocen hoy, es esta clave que después se transfigura lo que es la clave de rumba, y la clave del son cubano. Pero era primero así porque eran canciones que eran ternarias, y se llevaban a 6 por 8 para irlas binarizando, haciendo binarias, hasta que llegan, pum, a que se convierten en binarios, ¿no? Y ahí es el primer proceso que dentro de esta, que surge el son. Y, ¿cuáles son los instrumentos que integra el son? Primeramente, de los españoles, la guitarra, la transformación del laúd al 3, y a partir de ahí, la voz, que se canta en castellano, y, ¿dónde vienen los africanos? Ah, ahí vienen. ¿Con qué? Con la percusión. Los bongoes, que era el primer instrumento de cuero que van a usar ellos, pero no los tetos que ustedes ven actualmente, que lo ven tocando con el bajo acústico, eso no empezó así. El primer instrumento que se utilizó como bajo dentro del son cubano fue la marímbula, que no es más que una sansa africana ampliada. La sansa es de este tamaño, con diferentes lengüetas, parecido a la calimba, un poquito más grandecita, y esta sansa africana se amplía en un cajón grande con tres o cuatro lengüetas, y esa es la que me daba la sonoridad de bajo, grave dentro de un grupo de son. Y en Cuba se conoce como la marímbula. Y había otro instrumento que se utilizaba mucho en Oriente, que se llamaba la botijuela, que no era más que una botija de barro que se ponía en la boca el músico, y con un huequito por un lado, y con la boca te iba dando los diferentes tonos para el bajo. Y eso te ampliaba el sonido, y con eso empezaban a hacer toda la parte, vamos a llamar la parte del bajeo dentro del son. Y este son, este grupo de son, que va a estar integrado por guitarra, tresillo, voz, percusión, tenía dos formatos, el de sexteto, cuando eran seis músicos, y el septeto, que es el que se establece después como la estructura básica del son cubano, cuando le incorporan la trompeta. Ya esta incorporación de la trompeta en estos grupos, ya data de los años 1926, pero anteriormente a estos años, la trompeta no se usaba en el son cubano. Simplemente era esto, porque además recuerden que el son surge del campo, del campo de Oriente, allá de Santiago de Cuba, Guantánamo, Bayamo, toda esa zona surge de ahí, y muchos músicos emigran a La Habana, y el son empieza a tomar muchísima relevancia en Cuba, ¿no? Hasta lo que ustedes conocen hoy. Si ustedes escuchan, por ejemplo, al septeto santaguerro, están escuchando un son, un formato de septeto tradicional, nada más que ellos añaden un percusionista más, pero es un septeto típico, ¿no? Para esto yo recomiendo que escuchen el septeto nacional de Ignacio Piñeiro, hay muchísimas cosas ahí, escuchen a los clásicos del son y al septeto santaguerro. Creo que son los ejemplos típicos para entender de qué trata el son. Desde el punto de vista estructural, musical, tiene forma binaria. Una introducción, una parte A y una parte B. La parte B, por supuesto, la parte A que tiene a veces uno o dos motivos o dos partes, esa parte es donde exponen el texto y la parte B, el estribillo. Por lo general, casi todos los sones cubanos tradicionales terminan con el estribillo, casi todos. Y hay algunos que regresaban a la letra A, hay algunos muy importantes que regresan a una introducción para hacerlo como coda, pero por lo general terminan con el estribillo, ¿verdad? Entonces, ahí está la base de un son. Cuando yo lo pienso estructuralmente es una introducción, una parte A y una parte B y se acabó. ¿No? Entonces, esto es muy característico después, cuando el son evoluciona, evoluciona por un problema comercial, como casi todas las cosas que suceden en la música. Cuando un son montuno es precisamente lo siguiente, ¿qué hacen? Cuando los grupos de son iban a tocar a los salones, estoy hablando del principio del siglo XX, los bailadores se acordaban de la canción por el estribillo, no por el texto, sino cuando el estribillo era hecha, a ver, déjame si me acuerdo de algún estribillo. Dile a Catalina que te compro un guay, ¿ok? Ah, entonces el bailador va y te decía, oye, tócame el de Catalina, tócame el del guayo, o sea, lo que se le quedaba al bailador era el estribillo, porque era lo que más se repetía en la canción. Tú no, cuando tú haces una canción, no haces el texto mil veces, ¿no? Lo que tú haces es el estribillo, ahí se hace el repetitivo, donde vienen los pregones, las improvisaciones, y ese estribillo empieza a agarrar, es lo que se queda aquí. Entonces, los músicos se hacen cuenta que el estribillo es lo que más le llama la atención al bailador, pues como empezaron a invertir la forma, entonces se va, oye, vamos a empezar la canción con el estribillo y ya todo el mundo sabe cuál es, ¿no? Entonces, de ahí surge el famoso son montuno, fíjense que todos los son montuno, y yo siempre pongo de ejemplo la Guajira Guantanamera, ¿con qué empieza? Con el estribillo. Guantanamera, Guajira Guantanamera, y después dentro del estribillo empezás a decir el texto de la canción, ¿entiendes? Entonces, ese tipo de estrategia que es totalmente comercial es para identificar rápido la canción, lo utilizaron los músicos en los años 30 para identificar, y de ahí surge el conjunto de son, que el conjunto de son no es más que la apropiación, o sea, integrar a un septeto un piano, un timbal, y era una trompeta, le ponen dos trompetas más, y ese es un conjunto de son. Ahí está el conjunto de son. Fíjense que los primeros conjuntos de son tenían piano y el tresillo también. ¿Ok? Entonces, esto, de alguna manera, con el tiempo, estos conjuntos ya eliminaron el tres porque con el piano tenían todo ese recurso, pero después, en los años 70, con Bambam, y con, vuelven a integrar la guitarra y el tresillo a la orquesta porque le iba a dar una sonoridad distinta, ¿no? Entonces, todo esto son procesos evolutivos que van y vienen, pero de una manera así rápida, este género, hoy por hoy es el más popular en Cuba, es el son cubano. El son se baila en Cuba en todos los países. Y hay diferentes ciudades del son en otros lugares, por ejemplo, en la isla de la juventud, que anteriormente se llamaba Isla de Pinos, surge el sucuzuku, pero es una descendencia del son. En la zona central del país surge el D, que es la descendencia del son. Las giras son elementos que son comunes a lo que sucede con el son. Ahora bien, y lo platiqué en la masterclass allá en Querétaro, hay un libro que os lo recomiendo mucho que se llama Paralelismo del son de Orozco, Danilo Orozco, un musicólogo santiaguero, donde él explica que hay ciertos géneros que se dan también en las montañas, o en el campo del oriente, que no son precisamente, evolucionan, porque muchas personas te dicen, no, que el Kiribá, el Nengón, el Changuí fueron antecesores del son. Él no lo mira así y cuando vamos a esas raíces, eso tiene una conexión después con otros géneros cubanos, pero no precisamente con el son. Claro que hay elementos en común, la guitarra, el tambor, el tresillo, son elementos comunes, pero estos géneros son paralelos, se van dando de manera paralela al desarrollo del son. No uno influye al otro, sino que se dan paralelamente. Entonces, el famoso Changuí, que se toca mucho en Guantánamo, la zona donde yo nací, en Santiago de Cuba, en la zona norte de oriente, Olguín, en el valle de ahí de Caujerí, toda esa zona que se toca mucho el Changuí, tú lo escuchas, pones un son en un Changuí y te vas a dar cuenta de muchísimas cosas diferentes, muchas cosas diferentes, rítmicas, de manera inclusive melódicas, que no tienen uno que ver con el otro. Y eso lo podemos explicar después si alguno quiere esclarecer un poquito esto. Entonces, eso, a grandes rasgos, es lo que va a suceder con el son cubano. Y hoy, y hoy por hoy, sigue siendo uno de los géneros preferidos del pueblo en Cuba, del común. Entonces, si hasta hay alguna pregunta para pasar a otro, a otro. No, vamos maravillosamente bien y estamos disfrutando muchísimo. Déjeme revisar el chat. Eric Aldana dice, ¿en dónde podemos encontrar el libro de Danilo Orozco? No sé si usted después nos lo pueda compartir. Sí, mira, déjame, yo tengo por aquí una copia del libro. Déjame ver cómo te la hago llegar. y hay una musicóloga santiaguera radicada aquí ahora en Monterrey que debe tener el original. Le voy a decir, a ver, le voy a pedir cuál es la editora para que lo busquen. Por eso el libro es una joya. Realmente se lo recomiendo mucho. Muchísimas gracias. Y también en esa vertiente sería importante que usted nos dejara tal vez su correo electrónico, tal vez un número de celular, porque los jóvenes y todos quienes estamos escuchando aquí esta plática, pues de pronto si nos quisiéramos acercar a usted porque es una fuente de primera mano importantísima para todo lo que tiene que ver con la música cubana. Con mucho gusto. Aquí en el chat le voy a poner mi correo y con todo gusto le puedo ahí mandar muchísima bibliografía y ahí está mi correo y ahí está y le voy a poner aquí también mi teléfono. Muchísimas gracias. Y cualquier duda de nada al contrario maestro. Ahí va. Ahí está mi teléfono. Cualquier cosa con toda confianza que yo les pueda una pregunta cuál ha sido la influencia anglosajona en la música cubana. Ahí vamos para allá. Ahí vamos. Muy bien. Sí, sí. Ya está. Ok. Entonces bueno, hasta ahí yo creo que es más o menos o a grandes rasgos lo que sucede con el son cubano. Después el otro género el otro que es importante en Cuba y que evolucionó a muchísimos otros géneros es el danzón. y ahí viene la pregunta que aparece en el chat. El danzón musicalmente la influencia anglosajona llega a través del country dance o las contradanzas francesas y que entra por Francia y por ahí hay mucha influencia anglosajona también. ¿Por qué? Por el tipo de manera de expresión de este género. El danzón ya era un género no era un género de hecho no fue un género tan popular en Cuba como el son porque el son se tocaba en todas las esquinas. El danzón se tocaba en la parte vamos a llamarle no voy a decir tanto de la alta burguesía porque también lo bailaban la gente de la media pero eran para salones círculos específicos donde eran asociados entonces el danzón a pesar de haberse inventado o a pesar de su proceso haberse dado en las bandas de pueblo porque como fuimos colonizados vamos a decirlo así por españoles en Cuba en todos los pueblos había una banda municipal que tocaba en los parques y en este caso en Matanza Miguel Failde que fue el creador del danzón era director de una banda de esta de pueblo y él es que se le ocurre esto del danzón y por el danzón ¿qué pasa con el danzón? Las primeras fórmulas musicales con que se empieza a tocar o bailar en estos círculos era con las contradanzas o las danzas cubanas las contradanzas y danzas cubanas tienen forma binaria eran AB o AA' y alguna para regresar a la A con alguna diferenciación inclusive la diferencia de la A' era el tiempo que se hacía un poquito más rápida no era porque era un tema diferente y esto normalmente en estos salones estas contradanzas y danzas las tocaban estas bandas estas bandas pequeñas de alientos con percusión y alientos y algunas que otra cuerda que un violín o dos violines así ¿no? y estas danzas eran imitaciones o vamos a decirle que eran transcripciones de danzas de piano a a una banda de alientos ¿no? para tocarla en un salón para que la gente bailara y era un ritmo muy rápido recuerden cuando hablamos de la binarización de la clave las primeras danzas eran en seis octavos las primeras danzas se tocaban en seis octavos en tenarios inclusive en tres cuartos y después se hizo más binaria por el tipo de ritmo por la velocidad y cosas así estas danzas voy a poner mi corriente porque se me está descargando un momentito permiso estas danzas comienzan a ser un poquito aburridas en los salones de baile porque era muy repetitiva tenían que estar repitiendo a y b a y b o sea se hacía extensivo y no cambiaban las melodías y es donde a Failde se le ocurre cambiarle la estructura al danzón y se le ocurre una fórmula barroca que es la forma rondó para hacer un danzón es la forma rondó que es a, b, a, c, a, d y ahí se fue como si fuera un tema con variaciones parecido ¿no? y precisamente ahí voy ya entonces al crear esa forma esa fórmula fue el danzón que en este caso el danzón es aumentativo de danza es como una danza grande es la palabra ya disculpen ahí que se me estaba descargando esto entonces ella con este danzón que se amplió el todo Failde dice bueno introducción la parte A vamos incorporamos un tema nuevo regresamos a la introducción vamos a la parte y así lo empecé a alternar y esto ya para el bailador era muy emotivo porque ella estaba escuchando temas diferentes y a partir de ahí era tan emotivo que hay partes donde están son donde los bailadores dejan de bailar para escuchar no sé si lo han visto están bailando y esas partes que se paraban para escuchar se le denominaban tríos era donde se lucía el carinete se lucía la flauta como para que se destacara el instrumentista y cuando regresaba el bailador regresaba y se le llamaba también paseo a esa parte donde el bailador paseaba a su dama o a su pareja escuchando la música que ojalá se pudieran hacer esos tipos de bailes porque ahí hay una gran comunicación porque escucha lo que está pasando en la música y además lo disfruta bailando entonces hay el danzón en su primera etapa de evolución ya para 1902 1903 los danzoneros músicos danzoneros por un problema de competencia se dan cuenta que el son le gana el son porque el son se tocaba en todas las esquinas en Cuba como en España los que han visitado España en todas las esquinas hay una bodeguita y una cantinita en Cuba era igual bueno los grupos de son se situaban en esas cantinitas a tocar y todo el mundo eso era fiesta en cada esquina a cualquier hora entonces eso de alguna manera el son era de la vida cotidiana y que hacen entonces los danzoneros obviamente tenemos que ver que está pasando allí y se traen ese montuno y lo añaden como última parte del danzón y si ustedes escuchan los danzones se van a dar cuenta después que hacen el último cierre ese aviso que es casi genérico en todos los danzones a partir de ahí empieza un montunito y el timbal cambia al cencerro y se le añade la tumbadora o las congas precisamente eso lo hacen para hacerle un estribillo al danzón y le empiezan a poner inclusive coro al danzón como el danzón de almendra que son de almendra guayabano son ese tipo de coro para que el público empezara a decir oye esto también está sabroso vamos a bailar con esto esto también suena rico y también lo hacen de una manera estratégica para que el danzón también pudiera convivir con el son pero era imposible fue imposible entonces esa fue la primera vamos a decirle la primera forma que los danzoneros toman del son para para enriquecer su propio su propia creación lo que sigue ya para 1910 1915 le ponen letra al danzón el danzón era instrumental y entonces al ponerle letra ya no se llama danzón se va a llamar danzonete y uno de los máximos exponentes del danzonete en Cuba va a ser Barbarito 10 un cantante una afinación impecable y empezó le ponen texto al danzón y empieza el llamado danzonete que era un poquitito más rápido con la misma estructura de un danzón pero ya le ponen letra una parte instrumental letra una letra y así y no necesariamente tenía que tener un estribillo porque era más pensando en la canción la cancionística no tanto en el son y así se desarrolla el danzonete pero ya para los años 30 los hermanos López que son yo creo que ellos son creo no está está ahí establecido son los que realmente los precursores del mambo ellos comienzan a llamarle al danzón le llaman dice un danzón un ritmo de nuevo tipo ese ritmo cuando le llaman de nuevo tipo no es más que el alargamiento de ese montuno con más velocidad que le van a llamar posteriormente mambo ya para los años 30 a ese ritmo que lo empiezan a mover cuquín 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 lo empiezan a acelerar ese tipo de 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 ritmo le van a llamar así danzón de nuevo tipo que no es más que el mambo ¿qué pasa? todo el mundo asocia a Parez Prado como creador del mambo y yo siempre lo recalco tiene su mérito que también lo tiene pero no es que lo crea estas orquestas que tocaban este tipo de música danzón el mambo no eran orquestas con muchos alientos eran orquestas más bien charangas francesas del estilo francés que eran de aliento mezclado con cuerda y percusión no eran alientos de metal eran alientos más bien de madera flauta clarinete dos violines o sea era un poquito más tranquilo y esa orquesta tenían incorporado el piano y sonaban un poquito más vamos a llamarle un poquito más dulce no eran tan estridente como un conjunto de son porque tenían todas las trompetas era un poquito más más íntimo para que me entiendan entonces ellos cuando crean este movimiento este danzón nuevo tipo y ya eso y empiezan a identificar esa sección como el mambo pues así se quedó y lo tocaban con ese tipo de orquesta ¿qué hace Parez Prado? ¿cómo hacemos todo? ¿qué música sonaba en los años 30 en los años 40 en el mundo? el swing la beat band empiezan a hacer giras por Latinoamérica por Europa Glenn Mill el grenetista varios varias big band grandes bandas empiezan a girar por América y nosotros los latinos que somos también muy inteligentes y son muy perpicaces en esas cosas pues hoy esto debe sonar bien con este tipo entonces ahí es donde Pérez Prado entra a relucir que él lleva ese eso que sonaba antes de una manera dulce y él lo hace de una manera estridente con la sonoridad que estaba de moda en ese momento y el mambo en los años 40 y 50 se convierte en el boom de la música en el mundo en todos los hoteles de gran que empiezan los hoteles de estrellas grandes estrellas en el mundo era clase de mambo y ahí la historia los recoge todo el mundo quería aprender a bailar eso porque era algo que gustaba bailar entonces eso de alguna manera hace que el mambo explote en el mundo entero como el son en la Feria de Sevilla en 1926 y esos son los puntos que ayudan a que la música se se haga una una propaganda general en todo el mundo de esta música y finalmente esa es una de las cosas donde evoluciona el danzón y la otra evolución del danzón es a otro de los ritmos muy famosos cubanos que es el cha-cha-cha el cha-cha-cha que hacen los 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 danzoneros ah bueno de la parte del estribillo del cha-cha-cha de los danzones ellos adaptan esto le ponen letra ese estribillo y ya te hacen un género diferente que es el cha-cha-cha en este caso yo siempre cito Enrique Jorrín como uno de los precursores no digo que es el que lo inventó porque estos géneros no surgen de un día para otro estos géneros se van cocinando en un proceso creativo y es entre varias personas siempre cuando uno lo adjudica a una persona ya hubo ahí un proceso muy grande que no participa casi siempre una sola persona son varias entonces pero bueno pongo en decir Enrique Jorrín porque es que le da ya una lo enfatiza más como un género y esto no es más que por un sonido onomatopélico de como sonaban los pies de los bailadores cuando estás bailando mira cha-cha-cha y ahí quedó el género como cha-cha-cha y este género ya es cantado a diferencia del mambo fíjense que todos los mambos son instrumentales exceptuando los sonidos y los gritos que hacía Pérez Prado y algunos te ponen unas letritas así muy pero no es lo importante la letra lo importante es todo lo que suena y en este chasis le ponen texto le ponen estribillo tiene sus partes también muy específicas su introducción su texto y su estribillo muy parecida o idéntica a una estructura de una canción de un son cubano ok pero con un ritmo más cadencioso más lente cambian el acento al bajo en vez de hacerlo en el cuarto tiempo lo hacen ya en el con la caída en el uno para que la gente fuera más fácil el entendimiento para el baile entonces esto de alguna manera también tiene un sentido comercial porque a veces por ejemplo bailar el son para un extranjero para una persona que no conozca la síncopa cubana es complicada porque el acento en el son está en el cuarto tiempo todo el tiempo está en el cuarto tiempo entonces yo que he tenido la oportunidad de ver extranjeros tomando clases de baile cuando ellos se confunden con el tiempo fuerte porque precisamente los bailes por lo general te marcan el acento en el tiempo fuerte el vals la polka la no sé todos los géneros europeos que llegan aquí a a a América son muy específicos en el tiempo fuerte y el tiempo fuerte está muy definido sin embargo en la música cubana en lo general el acento está en el tiempo débil y eso confunde mucho a las personas que no están acostumbradas a escuchar esa música y ese acento lo saca de paso para mover un pie es difícil entonces eso realmente también lo atribuyen a que tratan de acomodar el bajo un poquito menos sincopado para que la gente lo pueda bailar con mayor facilidad ok y ahí evoluciona el danzón después el otro complejo hay con el danzón alguna pregunta porque realmente aquí lo que hacen ellos son cuadros coreográficos que lo van cambiando giros y cosas así el danzón realmente en Cuba se quedó como algo ahí que está pero no como el son ni como la rumba se utiliza más para por ejemplo música para películas música para series tipo así ¿no? ahora se está un poquito retomando el danzón con la orquesta de Fahilde uno de los nietos un descendiente del creador del danzón con su orquesta y están haciendo festivales lo están retomando pero realmente el danzón creo que pasó como a una parte muy ahí estaba pero no era una cosa muy importante para el músico ¿no? por la característica de esa música y bueno no sé si usted nos va a platicar más adelante pero tenemos también entendido que muchos cubanos van a Estados Unidos especialmente a Nueva York en los años 50 y bueno por un lado se funden con el jazz que se hacía por allá pero por otro lado llevan todo esto del danzón y la salsa no sé si este sí claro iba a hablar de la rumba porque en el proceso de la rumba surge el gran Chano Pozo que ya con los los López los demás Israel López y Cachao es como lo conocen como a ellos llegan a Estados Unidos pero no es de los 50 desde antes de los 30 Mario Bauxa llega a Estados Unidos de 35 si no me equivoco Chico Farrell llega como en los 40 o sea y todos esos cubanos que migran a Estados Unidos es que miren en Cuba sucede algo sobre todo en La Habana que eso lo recogen en los periódicos pero no está en ningún libro a lo mejor algún musicólogo pudiera hacer un estudio sobre eso pero los carnavales de New Orleans iban muchos cubanos a tocar a esos carnavales y muchos orquestas de New Orleans iban a tocar a los carnavales de La Habana entonces ahí empieza la primera conexión así fuerte con lo que es el jazz americano con el con el negro espiritual así con la raíz del jazz esa es la primera conexión las bandas cubanas iban a tocar a New Orleans y a New Orleans iban las bandas a tocar a La Habana y eso es un proceso y muchos músicos que emigran a Estados Unidos primero emigran por esa situación que van y ya me gustó y siguen y siguieron a Nueva York y a otras partes de Estados Unidos y entre ellos está Mario Bausá Chico Farrell Chano Pozo muchos otros pero esos son los más los más reconocidos y ahí va a empezar a haber una otra nueva otro nuevo elemento de fusión entre la música cubana con otro o con la influencia podemos llamarla anglosajona también porque por el tipo de habla en en Estados Unidos y de hecho Dixie Dillespie le tenía muchísimo aprecio al Chano Pozo y siempre lo escuchaba y aprendió mucho de los ritmos de Chano Pozo y Dixie Dillespie a raíz de lo que hace Chano Pozo es que le domina al bebop le va a llamar cubop o sea le va a llamar cubop por el estilo en que el Chano Pozo le imprime a ese ritmo o a esa a esa forma de tocar con las tumbadoras ¿no? y es donde suje era la modificación del ritmo del son al el swing ¿no? entonces de ahí viene toda esta parte que ya va a ser la diferente que vamos a y por ahí de ahí a allá muchísimo ¿no? entonces hasta ahí ¿alguna pregunta? este vamos vamos bien voy a tocar la rumba y si me quiero saltar un poco a lo que va a pasar en Cuba después del 59 que eso para mí me emociona mucho hablar de eso entonces la rumba se da por un fenómeno vamos a no casual no es casuístico porque casi nada de estas cosas se dan así pero Cuba es uno de los últimos países en que se le da de América Latina que se le da la libertad de los esclavos ¿no? por la mentalidad española ¿no? los ingleses inmediatamente se dieron cuenta que eso era un gasto que era mejor ponerlos a producir que tenerlos ahí como esclavos ¿no? y cuando lo hacen en Cuba en 1868 todos todos los negros que estaban en las plantaciones como ya el el hacendado ya no no tenía que darle de comer y que no tenía esa responsabilidad pues muchos se emigran sobre todo a las ciudades portuarias la mayoría emigran a esas ciudades la la bahía de Santiago la de Guantánamo no porque estaba ya que estaban ahí los americanos Santiago la bahía de Matanza la bahía de La Habana ahí empiezan a buscar ¿por qué a las bahías? porque como ahí llegaban los barcos era donde decía falta la fuerza de trabajo era donde se necesitaba gente para descargar los barcos para todo esto entonces se empiezan a crear diferentes ciudadelas alrededor de los puertos que le van nosotros le llamamos solares que no es más que una vecindad donde viven conviven muchas personas que van ahí a trabajar viven ahí para trabajar pero hay baños comunes patios comunes todo ese tipo de cosas ¿verdad? donde tú vives duermes en un pedacito de manera individual donde tú guardas tus cosas pero lo demás lo tienes que compartir con todo el que vive ahí y eso se llama en Cuba Solar que todavía existen y se manifiestan de otra manera pero existen todavía entonces por lo general esos locales eran locales grandes con patios bastante amplios al centro de la casa y cuando todas estas personas que llegaban a los puertos y ahí empezaban a reducir los chinos empezaban a reducir otras personas otra gente otras etnias otras culturas que llegaban a Cuba empiezan a ir a solos solares para trabajar en los puertos entonces de ahí empieza a surgir la rumba ¿dónde viene el antecedente? en los coros de clave donde surge el son porque eran cosas que se escuchaban por toda La Habana y los estribillos las canciones se empiezan a atraer a esos solares a esos patios para que los músicos perdón para que los músicos no para que las personas comunes en la noche se distraían con esos estribillos pero tocando ahí en eso empezaban a tocar y donde hay morenos y donde hay diferentes culturas lo primero que empiezas a tocar tú es con lo que aparezca ¿no? entonces eso precisamente es como un proceso que va dando lugar a lo que se va a llamar después la rumba ¿por qué? porque rumba no es más que sinónimo de fiesta y ellos asociaban después de su trabajo de sus jornadas laborales que se sentaban en los patios vamos a hacer una fiesta y ya nomás era el ron pero con qué tocaban con lo que tuvieran agarraban como es así tambores de los propios tanques nosotros llamamos tanques de madera los gavetas o los cajones de su armario los sacaban y los ponían a tocar las cucharas ahí empezó la rumba con eso pero dentro de esa fiesta que ellos empezaban a hacer sus estribillos se empezaron a establecer ciertos cánones dentro de esa fiesta primero daban prioridad a los adultos a los mayores que entraban a la fiesta porque eran los respetados después la gente joven empezaban a explorar solamente el charlatanero o el charlatancio de que no yo bailo más que tú y ahí empezó a surgir las tres partes fundamentales de la rumba que es el yambú que es tocado para adultos el guaguancó que es más para personas jóvenes y la columbia donde es la competencia fraternal o sea no es una competencia tampoco muy no era una guerra simplemente una competencia de quien bailaba más de la columbia entonces esas son las tres formas o géneros con que la rumba se presenta ya como un género musical que empieza a transformarse primero a tocarse con cajones porque ya después a escuchar se fabricaban diferentes tipos de cajones de diferentes tamaños para tocar la rumba unos palitos una gente cantaba y todo el mundo hacía coro y de ahí si ustedes empiezan a revisar en los videos de rumba todo eso todos tienen más o menos una misma fórmula una persona cantando una diana para cantar un texto un estribillo y la improvisación de la percusión entonces ahí vemos una repetición de forma estructural hay una introducción que es la diana que hace el cantante el texto que establece la canción o la rumba que vas a cantar y un estribillo esto coincide con lo que habíamos hablado del son y con otras cosas entonces ese es el fenómeno de la rumba que ya después se transforma en lo que es la tumbadora la que conocemos hoy como congas que aquí le dicen congas nosotros la llamamos tumbadora y ese de tumbadora quiere decir que en este caso hay tres tipos de tumbadora que es la tumbadora grave que le llaman salidor la tumbadora media que le llaman 3-2 y el quinto que es la que improvisa Maestro y una pregunta ahí de la rumba que usted nos habla tiene alguna relación con la rumba flamenca que es lo más representativo del flamenco que nosotros conocemos no tiene relación absolutamente nada que ver ahí te puedo explicar terminando aquí te voy a explicar qué pasa con la rumba flamenca pero es distinto son otras descendencias o otros antecedentes entonces ya finalmente con esta rumba formada con los instrumentos con el kata que ya se deja llamar ese palito la clave que adquiere una fórmula distinta que como se tocaba la clave del son hay una diferencia entre la clave de rumba y la clave del son que es un desplazamiento de una nota nada más y esta rumba se va a hacer muy popular porque en todos los puertos en todas las zonas se empiezan a tocar muchas rumbas y por eso existe la rumba estilo matanza y existe la rumba estilo habana que tiene la misma base rítmica pero tiene su diferencia en algunos toques entonces eso también es algo muy específico dentro de este género ¿no? ¿a qué evoluciona la rumba después? no es que evolucione la rumba va a confluir con que ¿cuáles son las fiestas masivas que se hacen en el Caribe? los carnavales después los rumberos salían a los carnavales con su rumba y a eso se la empezó a llamar comparsa pero no era más que una rumba de un solar que salía para que vieran lo que hacían ellos y se le incorporaban más músicos y se incorporaban metales en este caso metales en La Habana en Oriente trompeta china la trompeta china pentáfona es la que se añade en Oriente y por eso hay una diferencia entre la por eso en La Habana le llaman comparsa a este ritmo y en Oriente le llaman conga no le llaman comparsa y la diferencia es esa en Oriente te vas a encontrar 50 percusionistas y una trompeta china que se oye por encima de todos esos 40 percusionistas y en La Habana te vas a encontrar 20 percusionistas con 4 trompetas con 5 saxofones o sea ese tipo de y esa es la comparsa y la conga oriental que es la más famosa la pueden poner ahí en la conga de los hoyos si ponen ahí carnaval de La Habana la conga de los hoyos en Youtube van a ver lo que es una conga por el medio del malecón como suena eso es impresionante entonces precisamente dentro de la propia confluencia de la rumba con la comparsa surgen después del 59 otros géneros importantes ok esa es la esencia de la rumba la rumba es un género todos estos géneros que hemos hablado todos son bailables no todos son cantados ya vieron que el danzón es instrumental aquí quiero hacer una referencia importante porque la rumba la rumba rompe con los cánones de lo que tradicionalmente se hacía en la música africana y le voy a explicar algo que eso siempre para los compositores es importante que sepan esto cuando ustedes escuchan la música afrocubana se van a dar cuenta que el instrumento que improvisa no es el instrumento agudo es el instrumento grave si nos vamos al abacuá se van a dar cuenta que el que improvisa es el boncón chemillá es el tambor más grave de los cuatro si nos vamos al congo se van a dar cuenta que improvisa la caja que es el instrumento más grave de los tres si nos vamos al el arará el que improvisa es el tambor grave que es el tambor del bembé y así y esos son los ritmos afrocubanos cuando hablamos de ritmos cubanos ya ritmos que son cubanos se van a dar cuenta que hay un cambio de sonoridad por esto esto se da precisamente y debido a que la sonoridad principal de los africanos de occidente de África era el sonido grave le llamaban el sonido madre y era el sonido que mandaba dentro de la dentro de la multitud entonces por eso es que este sonido era tan era muy muy poseedor vamos a llamarle por toda la sonoridad grave que traían sin embargo cuando pasamos a la rumba pasamos al danzón pasamos al sol se van a dar cuenta que hay un cambio de perspectiva sonora los instrumentos que más van a brillar son los de sonoridades agudas esa mentalidad era una mentalidad más occidental occidentalista no tan africana ¿entiendes? entonces cuando tú quieres diferenciar ah este ritmo si es cubano el son el danzón es un ritmo cubano el danzón la rumba ya no va a improvisar la conga grave improvisa el quinto ¿entiendes? y así en una en un en un en un en un en un en un un instrumento que improvisaban la trompeta que no es un instrumento grave y el tresillo entonces ya hay un cambio de perspectiva sonora y eso cuando un compositor quiera escribir algo que suene africano piensa en resaltar traten de pensar en resaltar los sonidos graves si quieres quieres resaltar algo más caribeño vete a que sean los sonidos agudos los que brillen dentro de la de lo que está sucediendo en la música ok entonces eso lo quería hacer como paréntesis para que tuvieran esa y cuando escuchen este tipo de música escuchen esta diferencia desde el punto de vista tímbrica ok entonces hice ese paréntesis para para irme a la pregunta del maestro lo que sucede con la rumba flamenca es que el cajón que llega a la rumba flamenca no es el cajón cubano de la rumba es el cajón peruano y este cajón se incorpora precisamente a la rumba flamenca en los años 70 no es algo no es como el flamenco llega a España por los árabes por el norte de África que son los que invaden ocho siglos a España y ahí vienen todos estos los melismas los cromatismos tocar con castañuela tocar con con el triángulo con el pandero y de ahí el flamenco viene de esa raíz de la parte norte de África y cuando Paco Lucía hace su primera gira muy joven a América Latina va a Perú y se enamora del cajón peruano y se llega un cajón y un cajonero de Perú va a España y ahí empieza el cajón a incorporarse en el flamenco porque inicialmente el flamenco era con puras palmas castañuela guitarra y voz y bueno el baile conocemos el zapateado del flamenco pero el cajón es un fenómeno que sucede muy posterior muy posterior a lo que a lo que sucede en este caso que es Paco Lucía el que introduce el cajón en el flamenco ok entonces por eso no tienen la misma que pasa que cuando ya tú empiezas a buscar los ritmos peruanos en Perú había mucha influencia africana también hay mucha influencia africana y eso por supuesto que hay conexiones rítmicas y cosas que tú puedes decir bueno se parece como la sevillana por ejemplo se parece mucho a los ritmos de la la bulería la bulería es un es un ritmo que es a tres pero si lo binarizas te crea un ritmo más más caribeño ¿no? entonces eso de alguna manera ya son líneas distintas pero bueno ya van a tener su conexión en otra en otra fórmula ¿no? entonces hago ese paréntesis hasta ahí en lo que es son, danzón y rumba alguna pregunta bueno en lo que van saliendo las preguntas yo yo tengo dos la primera si nos podía hablar un poco de la salsa y la segunda si un músico tiene la la destreza de tocar todos estos ritmos este afrocubanos ahora sí que por ende puede tocar jazz latino o hay que tener algún otro tipo de preparación para el jazz latino y hay una tercera pregunta de Eric Aldana dice en base a su criterio y experiencia como percusionista ¿cómo podemos determinar la clave indicada a usar o sentir? más que nada cuando es una fusión y no se trata de un estilo en su manifestación pura bueno esas preguntas son para tres conferencias más ahí vamos ahí vamos pero son son preguntas muy interesantes y realmente de hecho cuando te dije quiero hablar después del 59 lo que sucede en Cuba es precisamente porque por ahí voy por la salsa iba para la salsa directamente y voy y para ir resumiendo un poco grande en grande todos conocen lo que se ven en Cuba en el 59 hay un cambio de gobierno papá todo lo que ustedes conocen hasta el día de hoy que es un país que es diferente a todos los demás países entonces cuando sucede esto en la música también van a suceder muchas cosas primero Cuba se aísla del mundo totalmente por el famoso bloqueo que ustedes conocen lo que se hacía en Cuba nadie lo conocía fuera de Cuba muy poca gente conocía lo que sucedía en Cuba entre el 60 y el 70 fue una década donde más ritmos proliferaron en Cuba en tan poco tiempo y precisamente por esa como decirte por no tener tampoco nosotros tanta influencia de lo que había afuera porque todo lo que lo escuchábamos lo escuchábamos por onda corta o lo teníamos por las antenas en mi caso como soy de Guantánamo tenía la posibilidad de tener un canal aparte de la base naval y tenía yo información de lo que estaba sucediendo por fuera yo no los guantanameros que podíamos tener ese canal de manera gratuita porque estábamos pegados ahí todos los demás en el país no tenían esa información entonces de alguna manera esto brevemente te voy a mencionar cuatro géneros de ritmos cubanos que yo estoy seguro que a lo mejor conocen uno o dos pero los demás ni lo han oído mencionar pero en Cuba en esa década se da en Mozambique se da el Pacá en Mozambique se da en La Habana el Pacá se da en Holguín el Pilón se da en Santiago el otro es el Zongo que ya ese sí es muy famoso porque los Bambán son los que lo popularizan y muchos otros eso todos los días se inventaba que el Jumbatá que el Patacuncún que era una cosa que todos los días alguien inventaba algo nuevo y era precisamente por esa necesidad de que no había nada que entrara y todo el mundo inventando a ver qué pasaba pero a Santana le llega un disco de Pello del Afrocán de Mozambique de María Caracole y Santana mete eso en su disco donde gana el Grammy y entonces a partir de ahí todo el mundo empezó a mirar a Cuba oye ese Mozambique es donde salió y gracias a Santana esa de la de Oye Cómo Va no no la de Oye Cómo Va es de Tito Puente es la que se llama María Caracola ok que con ese disco y todo el mundo empieza a mirar hacia Cuba oye ese género donde salió eso y yo entonces fue como algo como un pateagua ¿no? de que algo está sucediendo ahí bien comento esto para que se vean que hubo un aislamiento y ese aislamiento provocó todo esto que te expliqué ¿no? ¿qué fue lo que pasó con la salsa? la salsa es un nombre comercial y por ahí hay muchísimas entrevistas que yo me río mucho cuando le preguntan a Tito Puente ¿qué es la salsa? yo conozco la salsa de la casa y conozco la otra porque eso es música cubana por ejemplo que tampoco es tan así ¿no? pero bueno pero yo me río porque cuando tú ves por ahí en YouTube algún comentario o entrevista con Rubén Blades él comenta oye esos son los géneros cubanos que están aquí nosotros lo que hicimos fue recontextualizarlo pero eso estaba ahí ya ¿no? y cuando tú vas con los puertorriqueños en esta casa la sonora ponceña o el gran combo sus músicos no salían de Cuba los pianistas los bajistas vivían en Cuba prácticamente se iban y regresaban ¡pum! era una cosa un puente ¿no? entonces esto realmente lo que el fenómeno de la salsa se le ocurre a Masucci con la idea ¿de qué? de juntar a los latinos que estaban en Estados Unidos en este caso juntó a los mejores escogió a la gente a los pilares y darle un nombre comercial para para meter a todo lo que es los ritmos caribeños en una yo digo en una caldera en una olla y y que y soltarlo al mundo pero precisamente como la música cubana se encapsuló en esa época no se conocían los grupos de Cuba afuera nada más se conoce la salsa y esas cosas entonces ¿dónde la gente de la salsa se da cuenta o grandes compañías se dan cuenta de que habían cometido un grave error con respecto no al nombre y no fue un error al contrario no es un error esto no es que es un error sino que en el año 1979 en marzo del 79 tuve la la suerte de ver eso en vivo se hizo el primer encuentro cuando era Jim Carter el presidente de Estados Unidos trata de hacer una de decir vamos a avisar las cosas con Cuba como trató de hacer Obama hace poco pero bueno eso depende mucho de la mentalidad del que esté en el poder ¿no? y empiezan a crear encuentros deportivos encuentros culturales entre ambos países para que se empiece ya cuando eso si se conoció un poquito en el extranjero iraquere ya se conocían ya había sonado cosas de Cuba y cosas así ¿no? entonces este encuentro de Cuba USA así se llama van muchísimos artistas norteamericanos a tocar al Carlos Mar al teatro más importante de Cuba van a tocar allí y a hacer como un mano a mano con grupos cubanos y ahí va la Final Star va Stangue va Dester Gordon va Rita Coolidge va Billy Joel va Mojave New va bueno lo que va para allá es ahí fue donde yo vi a John Maloney a Tony Williams a Peter Eski con West Report a Jaco Pastorio que se convirtió en el ícono porque Jaco traía la música cubana por dentro eso es impresionante y esos esos grandes músicos americanos norteamericanos que van a Cuba confluyen con los y dentro de ello va la Final Star y en una entrevista por ahí la buscan la de Rubén le preguntan a ver Rubén ¿por qué ustedes decidieron en Cuba tocar la música que tocaron que se fue todo el teatro todo el público se fue del teatro nada más nos quedamos ahí los músicos que sabíamos lo que estamos viendo pero el público popular cubano se fue del teatro ¿qué fue el error que cometieron? fueron a tocar ahí la música de los años 40 fueron a tocar la música que para el cubano en esa época era música vieja ¿me entiendes? entonces empezaron a tocar los Zones Montuno de Alcaño los Zones Montuno de San Iseto entonces entre una y otra creo que la única que pusieron de las nuevas fue Juan Pachanga que la cantó Rubén Blades porque él dijo hay que cantar algo de lo nuevo esa fue la única que pusieron todo demás era todo lo que se hacía en Cuba en los años 40 y 50 entonces para el público joven o el público cubano decía esto para mí ya es pan comido y se fueron del teatro pero masivamente y fue una decepción para la afania es decir y es el dicho se va a bailar en Casa del Trompo pues y ahí viene donde dice Rubén Blades si hubiéramos tocado todo lo que nosotros teníamos siembra toda la música nueva era diferente pero quisieron tocar lo que era de Cuba y ahí pues fue el desaire de ellos para nosotros los músicos estábamos felices viviendo ahí a Johnny Pacheco a todos los cantantes a todos los músicos que estaban integrando de la afania pero para el público no fue así entonces ese es el fenómeno de la salsa y hay muchas muchas discusiones de que sí que Puerto Rico sí claro que sí Papo Luca hizo muchísimas innovaciones en la salsa desde el punto de vista armónico por ejemplo Johnny Pacheco desde el punto de vista de formato estructura arreglo sonoridad claro que hay diferencias porque y sobre todo yo digo que en el enriquecimiento armónico en el tratamiento de las voces en los metales cosas que nosotros como músicos lo identificamos más fácil otra gente dice esto me suena a una huaracha esto me suena a un somontuno pero ya nosotros oye mira que bien trataron esto las voces aquí y entonces yo creo que se da un fenómeno también en Estados Unidos en los 60 donde la música pop va el rock que venía va a pique se va entra en crisis y entra entonces la onda del bubalú entra la onda de meter las cosas los ritmos latinos a las bandas grandes para darle ritmo darle color darle pimienta a lo que estaba sucediendo darle condimento y todo eso es como un resultado es un proceso que se da en ese momento donde empiezan entonces los ritmos latinos a florecer mucho porque ya lo otro como que había cansado ya estaba muy trillado y de alguna manera el boom que va a tener la salsa en los años 60 bueno a los principios de los 60 y los 70 en todo lo que es en toda la la unión americana y bueno en el mundo porque la afania soltó la salsa por todos lados y gracias a la afania también se empezaron a conocer muchas cosas y ritmos cubanos desde el punto de vista porque los cubanos tenían la posibilidad de exportar eso y la afania así entonces por ahí se empezó a hacer algo más importante la música cubana y la música latina que hoy por hoy hay festivales en toda Europa así de todos los veranos que es pura salsa y salsa y salsa por todos lados entonces de alguna manera a mí no me gusta llamarla salsa pero como ya quedó como un concepto dentro de la estructura comercial dentro de un género pues bueno vamos a llamarla así pero si los grandes lo comentan que eso no es más que la música cubana dibujada o coloreada de una manera distinta pues yo lo prefiero escuchar a ellos y que sean ellos que son los precursores que lo digan pero realmente eso es muy típico y aquí las confrontaciones más se dan con los bailes los puertorriqueños que el baile en línea y que el baile de otro tipo y en Cuba que se baila más en el estilo del casino que el son por ahí hay más disputas yo en lo musical pienso que es lo mismo con una timbrica distinta eso es lo que pienso yo entonces eso es lo que se da básicamente en la salsa vámonos ahora a la pregunta de la clave que sea más larga bueno no que sea más larga es un poquito más complicada cada vez que vamos a hablar de la clave creo que los que confunden mucho este concepto fueron los propios norteamericanos o los gringos que confunden este concepto porque lo empiezan a llamar 3-2 y 2-3 ahí empezó toda la confusión de la clave no hay clave de 3-2 ni 2-3 eso no existe o sea yo no puedo explicar una clave diciendo no 3-2-3 qué pasa para los por qué se empezó a llamar así los arreglistas por ahí hay una clase de chino chino uno que fue alumno de changuito donde explica eso así al dedo al detalle qué empiezan a hacer los arreglistas le empiezan a poner a la partitura de la percusión en la parte de arriba del pentagrama le ponen 3-2 va y cuando más adelante le ponen 2-3 pero eso lo hacían como un problema de guía para el percusionista no porque la clave tuviera una significación sí tiene una significación ¿por qué lo hacían? porque cuando la melodía ya la escuchaban y la entendían la melodía no el guajeo la melodía ellos la sentían así la llamaban 3-2 ¿por qué? pues los primeros tres golpes y los dos golpes siguientes pero ningún estribillo o casi ningún estribillo se toca con ese tipo se toca con esa forma de clave todos los estribillos se tocan así que es la 2-3 y los invito a que oigan todos los estribillos que usted por ahí habrá uno que otro que a lo mejor se le pueden poner la clave así pero en la manera general o lo más estándar es que siempre vas a tener que en un estribillo voltear la clave ¿por qué? porque ya el estribillo si el patrón se hace fijo sin embargo cuando usted está en la parte del texto o está en la parte de la canción o está la melodía la clave tiene que ir con la melodía entonces tiene que ajustarse a la melodía porque si no se ajusta a la melodía empieza a chocar rítmicamente con lo que está sucediendo melódicamente ¿me entiendes? entonces de ahí vienen todas estas confusiones de clave que oye que está atravesado oye que está entonces realmente yo lo que invito normalmente a los percusionistas es mira primero escucha la melodía haz las dos formas de la clave trata de sentir donde se escucha más fluida más cómoda donde tú la sientas cómoda es ahí donde tú la sientas que está que choca con algo quita la de ahí ¿entiendes? y a mí en particular me ha tocado ir a grabaciones de otro día empiezo tocando la clave así en esa fórmula por el tipo de canción que por lo general los ritmos de danzones son así porque básicamente con esa acentuación rampa pam 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 entonces hay melodías que van con esa con ese diseño rítmico y hay melodías que te invierten en el diseño rítmico y los montunos como son patrones fijos entonces tú no puedes hacer así porque tú no puedes hacer así guantanamera guajira guantanamera eso no suena guantanamera guajira guantanamera tienes que ir con acentuación de lo que está pasando en la melodía ¿me entiendes? Y entonces, realmente yo creo que no es que sea un conflicto, es simplemente analizar la música, como cuando uno va a tocar una sonata o va a tocar, es igual. Aquí con la clave hay que hacerlo igualito, escuchar el producto y lo decidiendo hasta que logras decir, ah mira, esta es la que suena mejor. Y hay veces que hay cosas que no le puedes poner la clave, que es por eso que nosotros decimos, vamos, nosotros los percusionistas, bueno, vamos a darle agua al dominó, vamos a bajar el dominó, es cuando tú haces así, oye, esta clave no entra de ninguna forma y lo que hacemos es la cascarita, trucha, 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 eso pega con todo. Y inmediatamente tratamos de no poner la clave porque no va con la melodía ni de una ni de otra, ¿entiendes? Entonces yo te invito, no sé el nombre de la persona que no recuerdo, que cuando tú, cualquier situación que se te cree con la clave, vete a la melodía y experimentala de las dos formas y escúchala y dices, ah mira, aquí es donde cabe, y ahí la ponemos. Pero sí es muy importante, y que los estribillos, en los estribillos, sí, por lo general, la clave, no voy a decir dos, tres, va invertida, un, aquí, revisa, dile a Catarina que te compro un huevo, que la senta fue, eh, Guantanamera, vas a ir a Guantanamera, ¿no? Y así, el otro, el cuento de Tula, que cogió Candela, se quedó, dorme, fíjate que el acento va con el tercer golpe de la clave. Entonces, eso tienes que irte definitivamente a escuchar lo que tú le quieres poner clave para que lo puedas modificar. Y de ahí viene el otro problema, que es la clave de la rumba, que la clave de la rumba lo que hace es desplazar el tercer golpe hacia el otro lado, y entonces la gente empezaron a confundir, pensaban que el dos, tres era la clave de rumba, y no es la clave de rumba. El dos, tres es, ¿por qué le decían también a la clave de rumba dos, tres? Porque se desplaza el acento del tercer golpe, se hace pa, pa, a, a, a. Ah, entonces, una clave de rumba está diseñada así, pero este se desplaza para acá, y aquí es dos, tres, y ahí vino la confusión divina. Ya, ¿me entienden? Entonces, es preferible entenderlo de esa manera, y no entrar en que dos, tres, tres, dos, porque eso fue nada más algo práctico de los arreglistas, para que el percusionista tuviera una guía de cómo, cómo él quería que sonara la clave, ¿no? Entonces eso, o cómo la clave sonaba mejor en ese arreglo, hacerlo así, ¿ok? Muchas gracias, y bueno, este, otra fortaleza del músico cubano es tocar música clásica, y yo tengo entendido que a raíz de la, pues del vínculo económico y político que tuvieron con la Unión Soviética, muchos músicos cubanos tuvieron la oportunidad de irse a estudiar al, al Tchaikovsky de Moscú, y esto, algunos regresaron a Cuba, otros se fueron por todo el mundo, aquí en México hemos tenido, y curiosamente Querétaro es el bastión de los cubanos clásicos, ¿sí? Aquí, eh, pues digo, es, ah, Erick manda a, a dar las gracias por la explicación. Eh, Frank Morales, Gilberto Núñez, muchos músicos muy fuertes, Zoyla, sí, han estado aquí, y entonces la pregunta sería si, este, ahora que ya terminó este vínculo, bueno, ahora ya hace un par de décadas con la Unión Soviética, ¿cuál es la perspectiva del músico cubano en cuanto a la música clásica? Ahí vamos, mira, y voy a tratar de resumir, porque esto sí es, yo, aquí en mi conferencia también yo venía a toda la parte de la parte de la música académica, música culta. Cuba, a pesar de que sí, después del 59, cuando tenemos todo el aporte, no solamente en la Unión Soviética, de Bulgaria, Hungría, Polonia, muchos del área socialista de aquella época, del campo socialista, aportaron su asesoramiento a Cuba, que eso fue algo magnífico, algo de las mejores cosas que nos pudieron pasar. Yo haber tenido a un alumno de Palié como maestro de percusión, para mí eso fue, me abrió el mundo completamente hacia toda la otra perspectiva que nosotros no la teníamos tan fuerte, ¿no?, en la percusión. Porque algo que le voy a comentar, que muy poca gente conoce, es que en Cuba sí había muchísimo desarrollo de la música clásica en principio del siglo XX, y los percursores de esto, te voy a mencionar varios nombres brevemente para que lo busquen y vean, es Gonzalo Roy, por ejemplo, que fue, bueno, fue el compositor de las arzuelas Cecilia Laverdez, una de las más conocidas en el mundo, de las arzuelas cubanas, Amadeo Roldán, Alejandro García Caturla. Esos tres nombres fueron unos parteaguas, ¿en qué cosa? En varias, ¿no? Pero principalmente porque eran músicos que tocaban música culta y bien tocada, porque estudiaron, Amadeo Roldán y Caturla estudiaron en Conservatorio de París, y traían muy buena formación, y además tocaban música popular, y además les gustaba la música popular. Y precisamente ellos, aunido a otros músicos, en el caso de Amadeo Roldán y Caturla, yo les llamo que es el nacionalismo cubano tardío, porque se da a principios del siglo XX. Y ese nacionalismo cubano que se da a principios del siglo XX, con estos dos compositores, es porque ellos precisamente, además de tener mucha cultura musical y promover la música culta, son los primeros que llevan la música negra a lo sinfónico, o sea, a lo clásico. Y ahí es el boomerang, es la locura. Para Amadeo Roldán les invito a que escuchen las rítmicas 5 y 6, donde son seis rítmicas que él compone para alientos, pero las dos últimas las escribe para percusión. Y tanto las 5 como las 6, es un resumen de los ritmos de son y afrocubanos, dentro de una rítmica con puros instrumentos de percusión. Y les invito a que escuchen de Caturla, las versiones campesinas, que escuchen la otra que se llama Motivos de Son, y hay otra que se llama Motivos de Danza. Ahí tiene un resumen de cómo ellos empiezan a implementar eso, pero ahora con un lenguaje contemporáneo, con un lenguaje, sobre todo Caturla. Esos motivos de danza de Caturla utilizan una cantidad de recursos de composición que no se conocían hasta ese momento en su música, que van a enaltecer ese trabajo y lo van a llevar a la cúpula de lo que debería sonar como música, ya como una música nacional desde esa perspectiva clásica. Estos grandes músicos van a desembocar en los años 40 en un grupo que para muchos periodistas en el mundo de esa época era el grupo de mayor innovación en toda Latinoamérica. Se llamaba el Grupo de Renovación Musical, dirigido por un catalán, José Ardebol. José Ardebol estudió con Stravinsky y con Héctor Villados. Y ese José Ardebol, el joven que llega a Cuba, llega a Cuba, ve la cantidad de información que él no conocía, se empieza a nutrir de eso y empieza a juntar a los jóvenes compositores de esa época, Jaro Gamache, Hilario González, Fleites, millones, y hacen un colectivo que le llaman Alejo Carpentier, y hacen un colectivo que se va a llamar Grupo de Renovación Musical, donde habían músicos, artistas plásticos, periodistas, escritores, y este grupo tenía tres principios básicos, que se los voy a leer para que vean qué importancia tenía este grupo. Eso sí se los voy a leer porque eso fue un parte de agua que en Cuba, yo creo que hoy le debemos la formación musical que hay en Cuba, se lo debemos a ese grupo de renovación musical, porque las tres direcciones de este grupo de renovación musical eran tres. Es, primero, fomentar y estimular la creación sin complejos, ¿saben? Esa palabra sin complejos, tú sabes hasta dónde llegaba, que estaba frenada por la aristocracia en ese momento, la aristocracia nomás quería escuchar la ópera, y ellos dijeron, aquí esto hay que romper con eso, esto nos va a limitar a lo que nosotros podemos llegar, ¿verdad? Bien, esa es la primera directriz de este grupo, la segunda era la integración de toda esta renovación a un proceso educativo que abarcara de las escuelas hasta el público habitual. Oigan, estas concesiones para los años 40 del siglo pasado. Y una cooperación constructiva de la crítica y el periodismo, de manera que estos formaran parte del proceso innovador. ¿Se dan cuenta? Tenía, ellos cuando, la idea de esto surgió después de un concurso de composición donde ganó Harry Grammash el estandarte, y a partir de ahí crearon este grupo liderado por José Aldebor, y este grupo es el que va a crear los planes de estudios después, a principios de la revolución, para las escuelas de arte, donde esa palabra de sin complejo va a incluir la música popular dentro de la enseñanza. Esa palabra del proceso educativo donde acercara la escuela a todo público, se aplicó dentro de esos procesos educativos. Y ese problema de que el periodismo estuviera en función de todo lo que se debería hacer y todo lo que se debería plasmar dentro del arte en general en Cuba, ahí se empezó a gestar todo esto. Claro que esto, unido a otros, y más a lo que comentó el maestro Alonso, a las ayudas de asesoría que tuvimos de todo el campo socialista a principios de año, de los años de la revolución, de entre el 60 y el 80, esos primeros 20 años, eso fue, todas las escuelas tenían maestros rusos, todas las escuelas tenían maestros en diferentes cosas, en la teoría musical. A mí me tocaron muchísimo, a mí me tocaron maestros húngaros, maestros búlgaros, maestros rusos, y de todo aprendí muchísimo. Entonces, realmente creo que eso, este grupo fue un impulsor de los años 40, a lo que está sucediendo en Cuba, fueron de los precursores de la enseñanza musical en Cuba. Entonces, ¿por qué? Porque llevaron todo esto a planes de estudio, donde los niños escucharan lo mismo, un sistema modal, con su antena tonal, a los seis años, ¿entiendes? Y que los niños supieran identificar qué es lo que estaban escuchando. Y todo ese tipo de cosas, ellos impulsaron ese proceso educativo de esa forma, y muy impetuosa. Pero lo que yo quería referir es que antes de ese 59, sí había una enseñanza en Cuba de música culta, nada más que era más hacia lo privado, más a academias muy pequeñas, y estableció, como después del 59, en todas las provincias del país se hicieron una escuela de arte, se hizo una escuela nacional de música, una escuela nacional de instructores de arte, un instituto de la música se hizo, el instituto de la música se hizo posterior, pero se hizo un centro de investigación de la música cubana, que hoy por hoy yo creo, no sé si en otro lugar del mundo exista, pero tú llegas a Cuba y vas al Sigmund, así está ahí en el Vedado, y tú dices, yo quiero ver dónde se tocan las tonadas trinitarias, te sacan un mapa, en físico, y te sacan en virtual, y te dicen, mira, las tonadas trinitarias las puedes encontrar en Trinidad, en Remedio, en tal dirección, hicieron un atlas de la música cubana en Cuba, donde tienen recogido todas las manifestaciones culturales del país, en libros, en un atlas, donde tú como turista llegas a Cuba, y te puedes decir, yo quiero escuchar el Changuí, o el Kiribá en Baracoa, y te dicen, va a esta dirección, y ahí te van a decir donde está ese género, yo quiero escuchar el Zucuzucu, y te dan el dato exacto de dónde existe, y la fuente de ese, entonces creo que todo eso, que es patrimonio de nosotros, los latinos, y de Cuba en este caso, es un patrimonio cultural que, que hay que defender, o sea, hay que defender lo propio, o sea, y ojalá que aquí que en México, se logre hacer en algún momento un atlas cultural, donde se recojan las tres raíces, porque aquí las raíces negras en México, las tienen a orilladas a las costas, entonces, es importante que los países sean, los países somos ricos por lo que somos, no por lo que nos traen nosotros, o sea, por lo que hemos heredado nosotros, lo que tenemos, entonces, yo exhorto a todos ustedes jóvenes, que traten de ir a sus propias raíces, cuando aquí los muchachos están tocando jazz, y le enseñamos jazz, o el latín, o lo que sea, decimos, aprende, aprende de los mejores, después, vete a tus raíces, a lo tuyo, y de lo tuyo, y trata de salir, o sea, de revertir lo que tú aprendiste aquí, cómo lo puedes hacer allá, y cómo tú lo puedes llevar a ese ámbito, ¿me entienden?, entonces, creo que eso es fabuloso, en la medida que, que se logre ustedes, exteriorizar lo propio, va a ser más grandioso el trabajo que van a hacer, ¿ok?, entonces, ese es mi cierre, con esa frase, creo que, que si hay pregunta con todo gusto, la seguimos respondiendo, es lo que hace el maestro Oscar Stagnaro, el bajista de Paquito de Rivera, él es maestro en Berklee, y él es peruano, entonces, cuando llegan los chavos peruanos, a aprender jazz con él en Berklee, les dice, muy bien, muy bien, ¿sabes tocar la andó?, y dice, no, ok, vamos a aprender a tocar la andó, y ya luego te enseño el jazz, y aquí, bueno, cabe señalar, jóvenes, porque digo, escuchar al maestro Noel Sabón, tocar, es una delicia, pero además, lo increíble aquí, es el conocimiento tan profundo, que él tiene, de su música, de sus raíces, como le acaba de decir, es decir, hay un binomio muy fuerte, entre su interpretación, y todo el conocimiento que él tiene, y pues nos queda a todos nosotros de tarea, y lo bueno es que estamos en una universidad, que es un espacio, pues que se presta, para que este intercambio, de conocimientos y de ideas suceda, maestro, usted en la Universidad de Nuevo León, tienen alguna especie de semana, es decir, algo que nosotros nos estamos perdiendo, y que ya debemos dejar de perdernos, que usted diga, no sé, en octubre, hacemos la semana de la percusión latina, entonces váyanse allá, es decir, ¿hay algo en ese sentido? bueno, 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 por suerte, y para desgracia para ustedes, la semana pasada, acabamos de terminar el Festival Internacional de Percusiones, que lo hacemos todos los años, esta fue la decimosexta edición, y yo los invito, a que vayan a este festival, no tienen que ser necesariamente percusionistas, por ejemplo, en esta edición, vino el maestro Víctor Mendoza, que fue maestro en Berkeley, durante 38 años, ¿qué les puedo decir de maestro? o sea, las clases eran, todas las clases grupales, eran clases magistrales de armonía, de cómo improvisar en modos, como recursos, para el aprendizaje en la improvisación, no, impresionante, entonces, a todos los festivales, independientemente de si son de percusión, yo le doy un punto, le doy una significación al jazz, ¿por qué? porque creo que es una expresión de la más libre, que uno puede trabajar, y puede crear sobre su propio, y recrear sobre lo que ya conoces, entonces, siempre en todos los festivales, le pongo un acentito ahí, para que los alumnos interesados puedan participar, entonces, ya que tenemos la conexión, en estos tiempos, realmente fue todo muy, fue lo primero que se hizo, de manera presencial, después de la pandemia, en la Escuela Superior de Música de la Universidad de Monterrey, que es la que lo organiza, pero, la Universidad Autónoma, siempre ha patrocinado este festival, porque todos los alumnos, de ambas instituciones, participan como alumnos del festival, entonces, todos los años lo hacemos, lo hacemos en noviembre, casi siempre a principio de noviembre, porque es cuando mejor está el clima aquí en Monterrey, un clima riquísimo, entre octubre y noviembre, el que quiera venir a Monterrey, que venga entre octubre y noviembre, ya después, no se lo recomiendo, entonces, realmente, eso lo hacemos anualmente, y bueno, ahora que tenemos esta conexión, yo le voy a estar pasando toda esa información, por aquí en Monterrey, por ejemplo, se hace una semana cultural, en la Facultad de Música, donde, sí, los grupos estudiantiles tocan, y a mí me gustaría, voy a proponer al cuerpo académico, y a la facultad, de que, la tarde que venga un grupo de Querétaro, de estudiantes, a ese encuentro, esa semana cultural, que la preparan los estudiantes, pero está llena de clases magistrales, de maestros que viven aquí, y maestros que invitan, de otras universidades, y dan masterclasses, hacen conciertos, fiestas, o sea, todo lo que necesitamos los jóvenes, porque yo me considero dentro de ellos, que es aprender, y divertirte, y disfrutar de lo que estás aprendiendo, y eso, yo creo que es fundamental, esas son las dos cosas más importantes, que hacemos como institución, desde mi trinchera, porque hay muchísimas otras cosas, aquí se hacen concursos de cellos, se hacen concursos de piano, muchas cosas, por eso ya lo pueden buscar ahí, en las plataformas, y lo otro, que ya se está haciendo en Monterrey, se volvió a hacer, que también se hizo de manera presencial, ahora fue el festival de jazz, se hizo ya el cuarto encuentro, el festival de jazz de aquí, entonces, también, cuando yo tenga toda esa información, se las mando, y si tienen agrupaciones que quieran, yo no tengo mucha influencia directa, dentro del comité organizador, del festival, pero puedo llevar propuestas, y digo, oye mira, esto creo que es interesante, todo este tipo de cosas, entonces pueden mandarme currículo, a través del maestro, de las cosas que tienen ustedes por allá, se hace un encuentro de compositores, dentro de la facultad, que lo dirige el maestro Ricardo Martínez, que viene muchísimo, aquí han estado, los mejores compositores de México, han estado aquí en la facultad, me imagino que hay en Querétaro también, entonces, realmente, se hacen muchas cosas, ahorita esto, cuando la pandemia nos paralizó, paralizó, pero ahora es el momento de, 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 de todo esto que no se pudo hacer, empezar a, a crear, y a, y a seguir haciendo cosas, en beneficio de, de, de la enseñanza, y de, y de lo académico, ¿no? Y de la música en general. Estaremos pendientes, porque nuestro festival de jazz, si tiene cierta movilidad de fechas, entonces, para no coincidir, y no perdernos ese encuentro, el maestro Guillermo Vargas, se encuentra con nosotros, él es, él es del cuerpo académico, de investigación, de la UAC, y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también, y él escribe, es un gusto y deleite, escuchar tan hermosas raíces musicales, su conocimiento, la invitación que nos hace, que es todo un reto, y sobre todo, su sensibilidad, y sencillez, para compartir estos temas, tan emocionantes, es lo que nos escribe el maestro Guillermo, y pues me gustaría, que nos quedáramos con esas palabras, darle gracias, pues a la Universidad Autónoma de Querétaro, la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria, con el doctor Eduardo Núñez, a la Facultad de Bellas Artes, con el doctor Sergio Rivera, a cada una, y a cada uno de ustedes, que han estado con nosotros, para escuchar al maestro Noel Sabón, que es una delicia, oírlo tocar, y oírlo hablar, maestro, que Dios lo bendiga, aquí tiene usted su casa, tiene muchos nuevos amigos, ya nos dejó su correo, ya nos dejó su teléfono, para quien tenga, pues una inquietud, de alguna, pues de las líneas, que trabaja el maestro, que son muchas, para estar en contacto directo con usted, le agradecemos muchísimo, y se nos regala un último mensaje, maestro. Sí, no, primero, agradecerle por esta invitación, muchísimas gracias, a todos los participantes, realmente, me doy cuenta, que ya están conectados, con la realidad, las preguntas, van enfocadas, a lo que, normalmente, todo el mundo, son las inquietudes, pensé que me iban a preguntar, algo de la timba, pero bueno, los invito, a que, que busquen, se informen sobre eso, que bueno, que no lo preguntaron, porque es complicado, es para otra conferencia, hablar de la timba cubana, pero bueno, muchas gracias, por las palabras del maestro, que puso ahí, de mi, de mi plática, realmente, yo creo, que el, el sello, y lo que nosotros debemos, de llevar, siempre, con nosotros, es, lo que sabes, transmítelo, que eso, es lo que te va a hacer grande, en algún momento, no de tamaño, sino de espíritu, ok, entonces, muchísimas gracias, me encanta ser maestro, me encanta enseñar, de, a cualquier edad, ¿por qué? porque, creo que ahí estoy, de, heredando algo, que, de lo que sé, para que los demás, lo puedan hacer, y mejor que yo, inclusive, entonces, para mí es un placer, y realmente, muy contento de esta invitación, muchas gracias maestro, y, abrazo a todos. Muchísimas gracias a usted, y a cada uno de ustedes, que estén muy bien, cuídense, y ya estamos en comunicación, que tengan muy buena tarde, muchas gracias. 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 Gracias.